11.50 minutos en la mañana, si bienvenidos al presente avance informativo. En la unidad educativa Cruz Felipe Iriarti, se encuentra nuestra compañera Andrea López para traernos los detalles del inicio del año escolar 2016-2017. Te escuchamos Andrea. Sí, este lunes 26 de septiembre, más de 7 millones de estudiantes se incorporan a sus actividades académicas para dar inicio a este periodo escolar 2016-2017. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra en el estado Vargas para la inauguración de la unidad educativa Cruz Felipe Iriarti, como parte de este inicio del año escolar 2016-2017. Esta institución va a recibir a más de 700 niños, con proyección a más de 800. Cuenta con 23 aulas, 3 laboratorios, 2 centros bolivarianos de informática, una aula integrada, una biblioteca, un gimnasio, dos canchas deportivas. Una de estas canchas es una cancha deportiva con arena. Es el primer colegio que cuenta con esta cancha deportiva. Lo vemos entonces, vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, que es recibido por el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. También se encuentra el vicepresidente para el desarrollo social, Jorge Arreaza, acompañado también del ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez. En esta inauguración de este centro educativo importante, también mencionar que esta institución se encontraba en un espacio que se encontraba olvidado. Ahora, cada día se van a recibir más niños y niñas para este centro educativo, para recibir una formación integral. Vemos como saluda a todo el pueblo del estado Vargas, le da la mano. He recibido con mucha alegría, pues que hoy se da inicio a este año escolar. Recordamos también que previo a este inicio de este regreso a clases, el presidente dio unas instrucciones directas para rehabilitar. Un saludo a toda Venezuela. Voy a convocar a cadena nacional de radio y televisión. Hoy, día de la paz, día de la alegría, que se inicie el año escolar con paz y alegría. Y día de María León, cadena. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Buenos días a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Hoy, día de paz, de alegría, de educación. Estamos empezando muy bien el año escolar, 26 de septiembre. Arranca el año escolar. Venezuela, un país que garantiza la educación pública, gratuita y de calidad. Venezuela es ejemplo en el mundo por la educación que estamos construyendo. Vamos a inaugurar esta escuela, que lleva el nombre y el espíritu de Luis Felipe Iriarte Liendo. Cruz Felipe Iriarte Liendo. Compositor, maestro, poeta, gran hombre de la cultura, guaireño de pura cepa. Y aquí estamos en la guaira, al frente, aquí nuestro mar Caribe, el mar Caribe de Suramérica. Aquí tengo a su compañera, esposa, su hija. Aquí me acompaña el compañero García Carneiro, mayor general Alcalá Cordones. Y aquí estoy con Emilia, Emilia Caraballo, directora de esta escuela integral bolivariana, que vamos a inaugurar como parte de la jornada de inicio del año escolar, que tiene que ser una jornada de fiesta, de alegría. Tiene que ser una jornada de reafirmación de la integridad de la comunidad escolar. Aquí están los estudiantes de la educación media, de la OVE, de la Organización Bolivariana Estudiantil. ¡Que viva la OVE! Compañero vicepresidente social, Jorge Arriaza, el profesor Rodolfo Pérez, ministro de Educación, Isis Ochoa, vicepresidente, perdón, ministra de Comuna, Mervin Maldonado, ministro de la Juventud y el Deporte. Y por acá tenemos invitado especial llegando de Europa, Ignacio Ramonet, siempre consecuente, siempre presente. Ignacio Ramonet, nos vestimos igualito, mira, un color así de gradé, de modé. Igualmente está Gladys Requena, ministra de la Mujer, camarada. Bueno, te invito, Emilia, adelante. Las invito, la familia de Cruz Felipe. Vamos a hacerlo junto aquí, a la cuenta de tres. Silita, está la primera combatiente. Silia Flores, a la una, a la dos, a las tres. ¡Que viva la educación! ¡Que viva la educación! ¡Que dé inaugurada esta escuela! Y vamos a la marcha de la educación, vamos, Emilia. Aquí están, miren, a la derecha, el diputado Darío Vivo. Saludos, compañeros. Movimiento de Jóvenes Recreadores. Aquí tenemos una mesa de juegos tradicionales, que forma parte de las actividades escolares, de las escuelas. ¿Qué nos dice Anjuri Blanco? Un micrófono para Anjuri, por favor. Estamos iniciando el año escolar, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Bueno, comandante presidente, aquí este, el Movimiento Nacional de Recreadores es presente, conjuntamente con todos los que hacemos aquí, este, la mesa... Bueno, este, hoy haciendo entrega, este, a los profesores de, de los niños, de dos millones novecientos cincuenta y seis niños, que estuvieron en el plan vacacional dos mil dieciséis, este, dándole la bienvenida, ¿verdad?, en el regreso a clase, en esta digna escuela que usted está inaugurando. ¿De cuándo a cuándo estuvieron ustedes en los programas vacacionales? ¿De qué fecha? ¿En el mes de agosto? Bueno, ok. Nosotros comenzamos el tres de agosto, pero estamos durante todo el año. Le damos muchísimas gracias porque ustedes... Le dan continuidad al plan de recreación. Sí, durante todo el año, sábado, domingo, día feriado, directamente con las comunidades. Porque no solamente el plan vacacional tiene que quedar en la ley, ¿verdad?, dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros, como Poder Popular, no estamos empoderando lo que es la recreación, llevando el amor a todos estos sectores populares. Mira, Darío, vale, con su currufío. Darío con su currufío. De hecho, vamos, este, durante los trescientos y veinticinco días del año, estamos, este, lo que son las aulas recreativas. Por aquí pasó, compadre, nosotros tenemos en Marquitilla lo que es este, el Camino de los Españoles, que llegamos a Caracas. Justosamente lo hacemos con todos los entes de aquí del Estado Barca, que siempre están en la mesa con nosotros. Están los compañeros, este, que, de, de, de IDAFED, Ministerio de Juventud y Deportes, Sistema de Misiones, y todo lo que es este, los militares apoyan durante este año. Bueno, Emilia, vamos a darle el micrófono a Emilia para que Emilia nos enseñe la hermosura de esta escuela que estamos hoy inaugurando. Emilia Caraballo. Vamos, Emilia. Dale saludos a Darío. Bueno, bienvenidos todas y todos a esta escuela que es una obra magna, solo posible en revolución. Solo en revolución podemos dotar a una comunidad que anteriormente, en la cuarta, era símbolo de la exclusión, símbolo de la miseria y de la pobreza, donde sus habitantes vivían sumidos en aguas residuales, en ranchos. Así es, Emilia, mira, la educación te expresa perfectamente el modelo de sociedad que hay. ¿Cómo no? Y esta escuela... El modelo de sociedad capitalista que nosotros tuvimos, sobre todo la última etapa del capitalismo neoliberal, una sociedad excluyente. Así es, presidente. Privatizadora. Así es. De élites, donde la educación era una mercancía que la podía pagar... Pues el que tuviera dinero. ...quien pudiera, exactamente. Solo el que tenía dinero. Y el modelo de sociedad que empezó a construir el comandante Chávez con la constituyente, y luego con el socialismo bolivariano, que es el desarrollo máximo del concepto constitucional, comenzó a construir un sistema educativo. Hoy podemos decir que tenemos sistema educativo nacional, público. Antes eso se había destruido. Y el sistema educativo expresa el modelo de sociedad. El sistema educativo nuestro es un sistema educativo incluyente, solidario, público, gratuito. Con amor. Hecho con amor. Sí. Con valores. Así es. Y además, buscando la máxima calidad humana, la máxima calidad pedagógica, que es lo más importante, la máxima calidad humanística en su formación, la máxima calidad científica, la máxima calidad ética, la máxima calidad patriótica. El modelo del sistema educativo que estamos construyendo expresa perfectamente el modelo de sociedad que también estamos aspirando. Que estamos construyendo, señor presidente. Fíjense, esta escuela donde se demuestra el amor de nuestro gobernador por sus habitantes. Esta es una escuela que va a la vanguardia de lo que queremos ahorita con la transformación en el currículo. Nuestro gobernador, pues siempre a la vanguardia, nos ha permitido en esta escuela darnos espacios de aprendizaje donde nuestros niños y niñas recibirán una formación integral. Una formación integrada, ya no atomizada, ni dicotomizada, ni separada que teníamos anteriormente. Esta escuela nos permite a nosotros como docentes realizar nuestro sueño. La gente debe saber que estamos exactamente en la pared de Mariquetía. Y por aquí nos van a pasar cada dos minutos los aviones que entran y salen, que van a las rutas nacionales y a las rutas internacionales. ¿Qué tenemos aquí, Emilia? Fíjense. Acá tenemos una muestra de la colección Bicentenario, señor presidente. Mire, aquí yo te podría decir, Emilia, camarada, ¿cómo está? Nueva Luz, Consejo Nacional Nueva Luz de los CLAP. Aquí están, miren, los CLAP hicieron su aparición los CLAP, que ahora están vinculados a todos los hechos económicos, sociales, culturales, pedagógicos de la sociedad que estamos construyendo. Fíjense ustedes, primer paso, primera estación, Estación Colección Bicentenario. Nunca antes en la historia, nunca antes, el Estado, en su carácter de Estado docente, preparó los libros con la mayor calidad de contenido, con la mayor calidad estética, con la mayor calidad de impresión, para darle a todos los hijos del pueblo, a todos nuestros muchachos, desde la educación inicial, primaria, secundaria, los libros que necesitan para estudiar, para forjarse, para formar. Por ejemplo, aquí tenemos los libros de cuarto grado, Ciencias Naturales. La colección Bicentenario ha llegado a entregar, desde el año 2011 hasta nuestros días, cien millones de libros para los niños, niñas y la juventud de Venezuela. Cien millones de libros. Garantizados sus libros, completos. Y esto tiene que ver con la garantía de la calidad educativa. La calidad educativa tiene que ver con los contenidos. Los contenidos de mayor alcance, científico, humanístico, ético. Eso le iba a decir, señor presidente. Tiene que ver con la pedagogía. Y estos libros invitan al desarrollo del pensamiento crítico. No son solo libros pensados para un conocimiento repetitivo y reproductivo, ¿no? Aquí el niño puede construir conocimiento, puesto que nos plantea desde la pregunta, desde la problematización de la realidad y la contextualización, que es lo más importante. Correcto. Nos permite, con esta colección Bicentenario, ese desarrollo del pensamiento crítico de nuestros niños y niñas. Eso tiene que ver con la pedagogía. Del amor. La pedagogía. Crítica. Crítica. Liberadora. Así es. Crear condiciones para que nuestros niños y niñas desarrollen la capacidad analítica. Así es. La capacidad de pensamiento propio. La capacidad de creación. Quien tiene capacidad de análisis, de pensamiento, tiene capacidad para crear. Tiene capacidad para asimilar el conocimiento. Y además, forma parte del gran esfuerzo que nuestro comandante Chávez inició de crear un pueblo educado. Pueblo culto. Siempre repetimos mucho por la vigencia que tiene el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Cuando afirmó, por la ignorancia se nos ha dominado más. Que por la fuerza. Que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego. De su propia destrucción. De su propia destrucción. Cuando el comandante Chávez invirtió la fórmula y dijo, e hizo, un pueblo educado, culto y consciente, es instrumento consciente de su propia liberación, de su propia autoconstrucción. Miren, aquí tenemos entonces la colección Bicentenario, muchachos. Madres, padres, comunidad educativa. Aquí están los muchachos. Van a tener nuevamente en el año escolar 2016-2017 sus libros. Pero ahora, el año pasado, le agregamos sus morrales. Aquí están los morrales. Miren, van a ir llegando escuela por escuela, liceo por liceo. Más de cinco millones de morrales. Ah, pero el morralito no va a llegar vacío, ¿verdad? Profesor Aristóbulo, no, perdón, Profesor Rodulfo Pérez, por favor. Vamos a mostrarle a Venezuela, con su capacidad pedagógica expresiva, lo que nosotros le vamos a entregar. Siempre le vamos a entregar, además de la colección Bicentenario, este año le vamos a entregar un complemento con los cuadernos, los lápices, los colores, bueno, y todo, las reglas. Ahora, ¿cómo que se llama esto? El compás. El compás. La escuadra. La escuadra. Todo lo que necesite. Profesor Rodulfo, por favor. Bueno, mire, presidente, usted está continuando con el programa extraordinario que se desarrolló el año escolar pasado. Fue un año escolar donde iniciamos el programa de los morrales y los útiles escolares. Y este año no hay retroceso en el ejercicio de los derechos vinculados a la educación y en todo el aporte que da la revolución bolivariana para los aprendizajes de todos los estudiantes. Tenemos más de 7 millones 500 mil estudiantes en el subsistema de educación básica. En total tenemos un tercio de la población venezolana, es población estudiantil junto con el subsistema de educación universitaria. Y no hay retroceso, mantenemos la colección Bicentenario. Este año, presidente, se va a entregar la colección Bicentenario, 20 millones de este año. Lo agregamos a los 100 millones que teníamos, son 120 millones de libros que hemos distribuido. Correcto. Para garantizar las condiciones de nuestros muchachos, para que nadie venga a especular o a chaquear a la juventud, a los niños, a las familias. No, tienen sus libros, tienen su moral, tienen sus condiciones básicas. Ya vamos a ver lo que hicieron los CLAP. Esta es la primera estación, estoy diciendo. Primera estación, colección Bicentenario. Garantía de la calidad de la educación. 100 millones de libros, a los cuales se suman 20 millones de libros del curso 2016-2017. Miren qué bello esto, ¿ves? Nosotros veníamos cantando ahora con unos niños. Aquí ustedes pueden aprender. Este es el libro cardenalito de lengua y literatura de primer grado. Un tesoro. Están en la edad, digamos, más bella, más tierna de los niños, 6, 7 años. ¿Verdad, Silvia? Ahí veníamos cantando ahorita con unos niños. Y fíjense, aquí están las canciones para uno compartir con los niños. Canto, bailes, inventos, colorea. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pollitos dicen. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete a la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. Esa parte no. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. Miren, la casita. A la rueda, rueda, ya la vi. Por aquí tenemos, mira, Doñana, María Moñito me convidió a comer plátano con arroz. Como no quise su masacote, María Moñito se disgustó. Petronaconcha natividad, come chorizo sin cocinar. Chupa bagazo, come cochino, come ají sin tonudar. Nuestro acero cultural, presidente. Así es. El payasito. ¿Cómo disfruta uno cantando esto con los niños y bailando y coloreando, verdad? Y si, ya te va a tocar a ti dentro de unos meses ir cantando con Emiliano. Y si, Sochoa, payasito, ¿cómo es esta Silvia? Payasito saltador, ¿de dónde veniste tú? Con tu gracia de bribón, que a todos hace reír. Tu camisa, tu sombrero, tu baile tan singular. Y tu bocota, payasito tan grande y tan colorá. Esto es una belleza. La educación es lo más bello que podemos darle a la sociedad. Educación incluyente, inclusiva, integradora, forjadora de valores. Educación pública. Le duele a los neoliberales. Por eso nos odia la derecha internacional. Porque nosotros sí le damos al pueblo educación, cultura, conciencia. Forjamos en el pueblo un pensamiento propio. Patriótico, crítico, verdadero, nacional, soberano, independiente. Aquí está. Primera parada. Garantizados los libros de los muchachos, los morrales, los cuadernos y todo lo que haga falta. Segunda parada. Segunda parada. Nada más y nada menos que las canaimitas. Hoy vamos a llegar a las canaimitas número cinco millones. Cinco millones. La revolución tecnológica, digital, informática. Solo la revolución y la sensibilidad más hermosa del comandante Chávez, llevó a la creación de este programa. Fui testigo cuando el ex primer ministro Sócrates de Portugal le mostró al presidente Chávez, 2011, en una parada que hicimos en Lisboa, 2010, le mostró un programa parecido llamado Magallanes. Y el comandante Chávez inmediatamente lo agarró y dijo, bueno, yo voy a importar un conjunto, las primeras computadoras. Pero yo quiero ensamblarlas, fabricarlas en Venezuela y ya todas las computadoras que estamos entregando a los niños de Venezuela son ensambladas, fabricadas en nuestra patria. Las canaimitas, segunda parada. Revolución cultural y tecnológica. Tercera parada. Distribuirlas a los docentes, presidentes. Correcto. Aquí en el año 2014. Correcto. Aquí tenemos la tercera parada. La necesidad de vencer la guerra económica. ¿Verdad? Mientras los bachakeros y el capitalismo especulador roba al pueblo. ¿Verdad? Lo persigue con la guerra económica. Los CLAP han hecho para nuestros niños, niñas y jóvenes un millón quinientos mil kits. Un millón quinientos mil kits. Para que tengan sus uniformes. Y esto es un complemento que, más que complemento, es una columna vertebral de la familia venezolana. Vamos a darle un aplauso a los CLAP. Aquí está el kit de los CLAP. ¿Qué me dice Yusmari? Yusmari, Yusmari Ortega. Consejo Comunal. Buenos días, señor presidente. Yusmari Ortega, Consejo Comunal Nueva Luz, que hace vida aquí en la comunidad de Mar y Abajo. Yusmari. 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 Bueno, señor presidente, agradecido en nombre de toda la comunidad del Estado Vargas por la magna inauguración de esta escuela, bendecido para nuestros niños. Amén. Estamos aquí, el CLAP ha organizado, acta de actiles, para la entrega de quinientos noventa y cuatro kits escolares aquí en este colegio, señor presidente. Agradecido eternamente por esto, por lo que se está haciendo en nuestra comunidad. Ustedes hicieron los quinientos veinticuatro kits. Quinientos veinticuatro para la matrícula escolar ahorita. Correcto. O sea que los niños de esta escuela tienen garantizado su kit. Bueno, eso merece un aplauso de reconocimiento amoroso. Esto solo se hace en socialismo. En socialismo y en revolución. Esto es cristianismo puro. Amén. Esto es cristianismo. Amén. Estamos cumpliendo con la palabra de Cristo. Amén. De hacer el bien, de llevar al que no tiene, de dar de beber al que tiene sed, de multiplicar la riqueza de todos. ¿No? Panes, peces y uniformes. Amén. Multiplicarlo. Esto es cristianismo, de verdad. Ah, quizás no tengamos la sotana, pero somos más cristianos que muchos que andan con sotana por ahí. Ah, no quiero meterme en ese tema porque estamos en un día muy bonito de paz y alegría. Que vivan los clubs. Tercera estación. Bueno, Emilia, ¿para dónde vamos ahora, Emilia? Gracias. Nos vemos ahora, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Volibol? ¿Fútbol? Dale, pues. Continuamos en la inauguración del año escolar 2016-2017. Un saludo por aquí, camaradas, mujeres. Amén, amén, amén. Que Dios las bendiga a todas. Tienen cara de maestra. ¿Ah? ¿Son maestras? Bueno, saludos a todos. Qué bella esta escuela, qué bella. No, no ha visto casi nada, señor presidente. La belleza, gracias a ustedes. Emilia. Vamos para la sala de educación inicial para que vean nuestros niños, cómo en espacios dignificados, suficientemente amplios, dotados, estamos iniciando el año escolar. Todos son niños, todos son niños de la comunidad. Esos niños. Usted sabe cantar. Estos son niños de cuatro a cinco años. No, lo estaban esperando. No, 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 no. Para la patria, el aguacero, el aguacero, mora que mora, a los barrios de agua, para la patria, el aguacero, y ella llegaba a la patria, y ella llegaba a la patria, y ella metía a la patria, Y de como las orejas, muchas gracias, que la va a jugar también. Gracias, que Dios las bendiga. Bueno, Emilia, sigamos entonces. Felicidades por el inicio del año escolar. Felicidades. Chao. Adiós. Aquí tiene niños. Gracias. Aquí tiene niños entre 4 y 5 años de edad. Vamos acá. ¿Esta escuela tiene capacidad desde educación inicial? Educación inicial, primaria y media. Hasta tercer año. Hasta tercer año. Aquí está la camarada María León. Tenemos tres laboratorios. Esta es la obra, María, de nuestro comandante infinito Hugo Chávez. Así es. La educación, el sistema público de educación. Gratuito y de calidad. Bueno, continuamos la marcha. Aquí tiene otra sala de educación inicial. Aquí tiene niños también. Aquí tiene niños también entre 4 y 5 años. Esta es la sala C. Son niños que posteriormente pasan a primer grado. Si seguimos por acá, se va a encontrar con la otra sala. Porque tenemos cuatro salas de educación inicial. Fíjate qué importante. Mira, aquí los niños están... Ya a esta hora no han almorzado todavía. Tienen que irse a comer. ¿Verdad? Pues están cansaditos. Ya es la hora de descansar. Primer día de clase. Bueno, gracias. Chao. ¡Hola! ¡Dumbre un besito! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Tocá ahí, tocá ahí! ¡Oh! Bueno, estamos en la inauguración del año escolar 2016-2017. Estamos inaugurando escuelas y liceos en todo el país. Esta es la salida de emergencia de las salas de educación inicial, señor presidente. Vea los parques, para disfrutar los niños. Aquí tenemos los más pequeños. De tres años y medio a cuatro años. Estos son ya los bebés. Profesora María Noriega, supervisora escolar. La supervisora de Vargas. Bueno, un saludo, mira. Están todos aquí. Sí, estos son los bebés. Vamos a saludarlos, Rodul. Bueno, vicepresidente. Presidente, este es un salón de preescolar, que son los niños... Bueno, que hoy sí están entrando. Estos son los nuevos. Sí, se están anotando. Más de 500 mil nuevos niños que están entrando al preescolar en este año escolar, presidente. Y estos son, bueno, los que merecen toda nuestra atención. Aquí es donde se crea la formación, la personalidad de los seres humanos, con la atención del preescolar. Estos días quizás van a ser un poco difíciles para ellos porque se están adaptando. Pero después rápidamente, con el amor de las maestras, con la dedicación de las maestras, se adaptan y empiezan a jugar. Estos son los bebés de tres años y medio. Sí. Estos son los de tres años y medio, presidente. Estos sí están empezando el día de hoy. Mira qué bonito ese pensamiento que tienen de Bolívar. Bolívar, que nos enseña tantas cosas todos los días, ¿verdad? Bueno, el objetivo de la educación es la virtud. La virtud son los valores. Es el ser bien, el ser bueno. El objetivo de la educación es la virtud. Y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Simón Bolívar. Bueno, los dejo por aquí. Ya tienen hambre. Sí. Hola. Y esas tremendas cejas, ¿vale? Tremendos ojos. Oye. Bueno. Las dejamos por aquí. Que Dios las bendiga. Gracias por todo que hacen. ¡Chao! Vamos entonces recorriendo. Yo creo que pudiéramos ir para el set. Ir caminando hacia el set. Por aquí está bien. Por aquí. Perfecto. Vamos caminando hacia el set. Señor presidente, nos gustaría que viera la cocina. Ahí se ve en Mar Caribe. Nos gustaría que viera la cocina y el comedor. Vamos en vivo en cadena nacional con Emilia, la directora de esta nueva escuela. Vuela integral que va desde educación inicial hasta tercer año de bachillerato. Vamos recorriendo una inversión de 126 millones de bolívares en toda la infraestructura. Además de la inversión que hay que hacer, el neoliberalismo, los capitalistas lo ven como gasto, ¿no? Es inversión en nuestro pueblo. ¿No? La unión cívico-militar, saludos a todas. Una inversión de casi 500 millones de bolívares para todo lo que es maestros, maestras, personal de apoyo, obreros, obreras. Que Dios las bendiga. Señor presidente, queremos dar las gracias. Yo quiero dar las gracias que usted ha continuado con esa hermosa gestión que venía realizando nuestro presidente Chávez. Y usted como su hijo ha permitido esta inversión acá en esta comunidad. Queremos darles las gracias por eso. Y hay que continuarlo porque es el proyecto nacional, el plan de la patria. La educación es un centro fundamental. La forja de la espiritualidad, de la moral, la columna vertebral de una patria es su espiritualidad, su conciencia, su conocimiento. El siglo XXI será un siglo nuestro si accedemos al conocimiento, a la ciencia. Y si accedemos al conocimiento de la ciencia con una nueva ética, la ética bolivariana, la ética cristiana, la ética revolucionaria. Emilia, por favor, profesora. Este es el primer piso. Aquí tenemos ocho aulas, desde primero hasta cuarto grado. Este es el aula integrada, donde se atienden a los niños que presentan problemas de aprendizaje. Este es el aula integrada. Bueno, no vamos a sabotear de las clases a los muchachos. Aquí se atienden a los niños que tienen problemas de aprendizaje. ¿Qué grado es este? No, es aula integrada, señor presidente. ¿A qué grado estás tú ahora? Quinto. Quinto grado. Está grande, ¿oíste? ¿Ah? ¿Y tú cómo te llamas? Adrián Blanco. Adrián Blanco. ¿Ah? ¿Y cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Un dibujo para usted. ¿Un dibujo para mí? Oye, qué bueno, vale. ¿Ah? Vamos a ver. Un barco, ¿no? Como una casa. Sí. Explícamelo un poco para ver. Que esté el agua que usted va a ir pintando. Si usted se lo lleva y usted lo pinta en su casa. Correcto. Tarea para la casa. Y aquí dice, eterno amor por Venezuela. Gracias. Te agradezco este regalo tan bonito. Me lo voy a llevar en el corazón, ¿oíste? Mira, y otro dibujo más. ¿Cómo te llamas tú? Joaine. Joaine. Correcto. Mira qué bello, ¿eh? Un corazón sonriente. Dice, paz, amistad, alegría y patria. Maduro, te amo mucho. Unidos seremos invencibles, Simón Bolívar. Gracias. Mira qué conciencia de una niña ya entrando en su juventud. Los voy a dejar tranquilitos. Y les agradezco este regalo. Mira. Mira qué belleza esto. Ven para que vean. Presidente Nicolás Maduro Moros, te amo. Yo también te amo. Y el amor nuestro tiene que transformarse todos los días en acción. Para que nuestra patria siga hacia adelante. Sobre todo hoy que arranca el año escolar, 2016-2017. Será inolvidable para todos este año escolar. Porque este año escolar vamos a cambiar todo lo que es los procesos pedagógicos, cualitativos de la educación. Hay que elevar la calidad de nuestra educación. Para que ustedes se gradúen como jóvenes científicos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Vamos entonces al SEC. Para compartir con los niños, niñas y compartir con los otros estados. De, mire, nuestro Caribe. Además, es una escuela integrada a la naturaleza. Una escuela bella. Bella, bella de verdad. Ahí está nuestro mar del Caribe. Qué belleza. Y aquí llevo, mira Darío. Dos regalos hermosos que me dieron. Primer regalo de esta niña. Giovanni. Saludo por allá. Giovanni me regaló este corazón con una sonrisa. Y el corazón dice amor, paz, amistad, alegría, patria, maduro, te amo mucho. Y le pone un mensaje del libertador Simón Bolívar. Unámonos y seremos invencibles. Silvia, guárdame esto, por favor. Igualmente, este cuadro, no me lo firmó, por favor, que me lo firme. Eterno amor por Venezuela. Un gran corazón como un sol. Un barco. El barco de la patria. Que va por aquí, miren, qué belleza. Esta es la obra de la revolución. Querido gobernador García Carneiro. Esto era un lugar de rancheríos terrible. Y la revolución con el gobernador García Carneiro, el apoyo de nuestro comandante Chávez y el apoyo de mi gobierno. Bueno, hicimos, miren, esta autopista primero. Y luego construimos todos estos edificios. Obra única de la revolución. Más de 700 apartamentos. Y las familias pasaron de su rancho de latón, de 40 años de miseria, pasaron a su apartamento. Y ahora aquí, mira, su escuela para sus muchachos. Su escuela integral con todo lo que necesita la familia para educar a sus muchachos. García Carneiro. Sí, mi comandante. Realmente, como usted lo dice, esto es una obra de la cual el presidente Chávez siempre nos inculcó, ¿no? Buscar siempre la transformación del hábitat. Una transformación completa, no solamente de las viviendas, sino también darle los servicios, equiparla, el equipamiento urbano. Y esta vía, presidente, son 5 kilómetros que se ha dado en toda esta vía. 5 kilómetros que, podemos decir, nos sirvió extremadamente barata, por una razón. Porque las canteras son del Estado. Las canteras son del Estado. Antes, las canteras estaban en manos privadas. Y, por supuesto, inicialmente, después del 99, cometieron muchas cosas malas, pues. Le vendieron las piedras al mismo Estado. Nosotros, con las canteras, en manos del Estado, hemos hecho toda esta autopista sin ningún problema y extremadamente cómoda, barata. Y desde aquí, pues, la transformación con más de 2.000 apartamentos se ha construido en esta área, presidente. Correcto. Mira, tenemos un primer pase al Estado Miranda desde aquí, desde esta belleza, desde el Mar Caribe venezolano. Bueno, este es el norte de Suramérica. Somos Mercosur, somos Unasur, somos América Latina y el Caribe. Mira, este es Suramérica. Aquí es el punto de encuentro entre la gran Suramérica de Bolívar, de Sucre, de Miranda, y todo lo que tiene que ver con nuestro Caribe. El Caribe, nuestro, americano. Tenemos un pase al Estado Miranda, otro a Yaracuy y otro a Caracas, Catia. Vamos, entonces, a organizarnos. Hoy estamos empezando el nuevo año escolar. Efectivamente, 2016-2017. No han podido sabotear la educación pública. No han podido ni lo vamos a permitir. Hemos tenido años complejos, pero bueno, año 2013-2014. Fue la primera vez que me tocó como presidente, querido gobernador, estar al frente del año escolar completo. Y salió Pepito. Año 2014-2015 pretendieron sabotearlo con las guarimbas. No pudieron. Año 2015-2016 con la guerra económica. No pudieron. Y el año 2016-2017 va a ser el mejor año escolar de toda la revolución bolivariana, de toda la historia educativa de Venezuela. Felicidades maestros, maestras. Felicidades a la familia, a la comunidad, a los niños, a las niñas y a la juventud. Felicidades a toda Venezuela. Tenemos un pase a Caracas. Para ver una de las prioridades fundamentales de lo que tiene que ver con la actividad de nuestras comunidades. Ya vamos a hablar de esto. Tenemos que fortalecer las comunidades educativas. Y las escuelas y los liceos tienen que ser centros de producción. Aprender trabajando. Aprender produciendo. Y producir aprendiendo. ¿No? Se trata de una fórmula maravillosa de Simón Rodríguez, nuestro gran Robinson. Aprender haciendo. Y hacer aprendiendo. Precisamente en el proyecto de agricultura urbana. Y de los conucos escolares. Toma nota, Rodolfo Pérez. Vamos al proyecto de los conucos escolares. No son huertos. Vamos a grandes conucos. A conucos integrales. Es conuco el concepto fundamental de nuestra historia productiva como pueblo indoamericano. Vamos a los conucos escolares. Toma nota. Conucos escolares. Miles de conucos activos. Para aprender haciendo y produciendo. Aprender cada vez más. Vamos a dar el pase a la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freite. Allá está acompañada de la directora de la unidad educativa Nuestra América. Es una escuela bolivariana que queda precisamente en la parroquia Sucre, calle El Cristo, por allá por Catia. Vamos a darle el pase. Ya está con Carmen Rojas, directora. Y además está con niños y niñas de la escuela. Y el profesor Carlos Lanz, coordinador del programa. Todas las manos a la siembra. Adelante, ministra. Buenos días, presidente. Felices de comenzar las clases en el día de hoy. Me acompaña, bueno, tal como usted lo mencionaba, el profesor Carlos Lanz, director del programa Todas las manos a la siembra. La brigada agroecológica de la Escuela Nuestra América, en donde nos encontramos el día de hoy, en Catia, en Caracas. Están con nosotros Anthony, Freimar, Leidy, Edilmar, la profesora Iris Parra, que es la directora, la coordinadora de la cátedra de agroecología, responsable de impulsar todo el conocimiento y el entusiasmo que percibimos en esta escuela, que hoy es ejemplo nacional de las prácticas de agroecología, de agricultura urbana, y serán punta de lanza de los conucos escolares. Recordemos que el programa Todas las manos a la siembra, presidente, ya tiene siete años desarrollándose en nuestro país, y ya tenemos 2.500 escuelas con conucos escolares. La alianza que estamos estableciendo hoy también nos acompaña el presidente del INSE, Wickelman Paredes. Estamos planteando una triple alianza, ¿no? El Ministerio de Agricultura Urbana, el Ministerio de Educación, a través de su programa Todas las manos a la siembra, y el INSE, una campaña para la promoción y visibilización de conucos escolares en red, lo hemos llamado así. Para darle oportunidad a Hillary, que nos acompaña, que está aquí conmigo, y que durante toda la mañana ha solicitado la posibilidad de hablar con usted, le voy a dar la palabra rápidamente a Hillary, para que nos cuentes, Hillary, qué hicimos hoy aquí en la escuela. Hola, este, hola, señor presidente. Hoy estamos aquí, este, sembrando cebollín, pimentón, ají y cilantro. Para que los niños, los que están en la escuela, que siembren, que hagan toda, que, que, este, que hagan la siembra y que hagan los cebollines, los pimentones, y también que gracias por usted, por darnos nuestra camaina, y también nuestras escuelas, nuestras casas, y la comida. Y esta escuela que tenemos aquí, Nostra América. Bueno, Hillary, este, bueno, Hillary ha sido nuestra gran profesora el día de hoy. Tuvimos una jornada de siembra en esta escuela. Ahí, ¿qué rubros tenemos? Tenemos bastante aullama, tenemos pimentón, que sembramos el día de hoy. También los rubros a yaqueros, ají, cebollín, cilantro. Quisiera darle la palabra, mientras que caminamos y recorremos por aquí, porque el día de hoy, para fortalecer y dar un reconocimiento al esfuerzo de la escuela, hemos entregado, vamos, entregamos un kit agrourbano a la escuela con herramientas, un tanque y fertilizantes, bueno, plántulas. Pero quisiera darle la palabra a Franger, presidente, porque no solamente ellos han tenido una buena experiencia aquí, en la Escuela Nostra América, sino también que ellos han servido de punto y círculo. Esta brigada agroecológica ha dado talleres a otros profesores sobre agroecología, ha formado, por ejemplo, a la UNES, a los compañeros de la UNES, que comenzaron con sus siembras urbanas. Y bueno, Franger nos va a contar cómo fue ese proceso, cómo fue que ustedes se convirtieron en multiplicadores y hoy son maestros de agricultura urbana y de conuncos escolares en Caracas. Adelante. Hola, señor presidente. Mi nombre es Franger, soy de aquí de la Escuela Nostra América, estudio el sexto grado en la sección B y les voy a contar un poco de cómo fue lo que nosotros preparamos a los docentes para que nos ayudaran con la siembra. Nosotros, el grupo de sexto B, que somos 23 niños, fuimos a varias escuelas, lo que es 23 de enero, Carretera Viajes a Caracas, La Guaira, Ciudad Caribe, y dimos la formación a más de 650 docentes en lo que es Caracas sobre el semillamiento, la siembra, los tipos de suelo, la siembra alboleo, siembra directa y muchas cosas. Y también hicimos eso mismo aquí en la escuela por grado. Sacábamos dos niños de nuestro salón, los cuales iban a preescolar, preescolar sección 1, preescolar sección 2, primero A, primero B y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y le íbamos dando cada día, tenía un grupo, la posibilidad, y llevaba a ese niño al grupo y le enseñaba, empezamos con el ensemillamiento, le enseñábamos a los niños, le enseñábamos a bochar la tierra. Y ellos ya fueron sembrando y ya vemos frutos en lo que usted pudo ver allá. Y ya esos son frutos de los niños que trabajaron con nosotros. Y, señor presidente, le quiero dar muchas gracias por el kit que nos regaló, porque nosotros hace dos años cuando trabajábamos teníamos que trabajar con materiales, con palos, con materiales que hacíamos nosotros mismos cortando botellas. Y ahora, gracias a usted, presidente, ahora tenemos esos materiales para que los niños que vengan en las generaciones de la escuela puedan trabajar mejor. Sí, presidente, de verdad que quedamos gratamente sorprendidos los frutos del programa Todas las Manos a la Siembra. Y para que nos amplíe un poco más qué perspectivas tenemos, cuál es el enfoque o a dónde queremos llegar nosotros con este programa, ahora que está fortalecido, con el apoyo del Ministerio de Agricultura Urbana y con el INSEC, quisiera darle la palabra al profesor Carlos Lanz, que ha sido pionero de la agricultura urbana y de la agroecología en nuestro país. Y, bueno, un gran revolucionario como usted ya lo conoce. Ok, presidente, como usted ha escuchado a estos jóvenes y ha constatado en las imágenes, aquí sobran las palabras. Yo le decía a Lorena, ¿qué voy a decir yo? Que me siento orgulloso de haber aportado una semillita ahí, porque hace tres años con los compañeros de esta escuela hicimos los primeros talleres, se formaron también en la Escuela Agroecológica Guambra, y esa semilla frutificó de forma que estos muchachos son facilitadores ahora. Y, bueno, hay que celebrarlo. Yo simplemente digo que ese es el ejemplo que hay que seguir, que hay que multiplicar en todas nuestras escuelas. Y estamos exactamente ahora en la apertura de un año escolar alegre, comprometido, enfrentando incluso los desafíos, las amenazas que tenemos con los problemas de desabastecimiento, que empezamos incluso ahora a plantearnos el problema de la semilla como un problema fundamental. Y en eso estamos hermanados. Otra cosa que hay que celebrar aquí es la sinergia interinstitucional, o la acción conjunta del Estado. Vemos como Estado en este caso, como gobierno revolucionario, el INSE, el Ministerio de Agricultura Urbana, el Ministerio de Educación, que estamos juntos en una formación permanente, acelerada, de alguna manera que esté contingenciada, porque esa es la palabra que estamos usando, contingenciar la formación, contingenciar la siembra, los cambios, los patrones de consumo, etcétera, etcétera. Tenemos un plan para el conjunto de todas las instituciones, para los CLAS, y tenemos una acción hermanada. Pero yo me quedo contento con el testimonio de estos chamos, porque ahí está el futuro de Venezuela, y eso quiere decir para mucha gente que están a veces descalificando el esfuerzo que se hace sin mucha bulla, pacientemente, perseverante, incluso alguna gente nos dice que somos obcecados. Yo creo en la agricultura en pequeña escala, en la agricultura sustentable, en la agricultura que corresponde al quinto objetivo del plan de la patria, y el ecosocialismo. Bueno, simplemente reconocer que entonces nuestro gobierno y el proceso bolivariano está dando en el clavo frente a los detractores, que aquí está una señal de que hay otro mundo, es posible, y que estamos como soñadores, como conductores de sueños, estamos dando la batalla. Sí, presidente. Bueno, con esta experiencia que no es solamente aquí, sino que ya está en 2.500 escuelas, y en el marco de los esfuerzos de articulación que estamos haciendo, esperamos llegar a todas las escuelas del país. Queremos despedirnos, también darle un saludo muy especial a la directora Carmen, que nos ha recibido con una gran hospitalidad y que, bueno, se ha convertido en un agente de articulación aquí en esta parroquia. Nos están pidiendo que Carmen se quede aquí con nosotros y siga trabajando. De verdad que hay que reconocer que mujeres como Carmen, como Carlos, son los responsables de crear esa generación de futuro que va a garantizar el país que soñamos, por el país por el que estamos luchando, que es un país productivo, una patria soberana, independiente. Entonces, bueno, con esta reseña, presidente, le damos el pase y nada más decir que la próxima semana lanzaremos una campaña para estimular con nucos escolares en todas nuestras escuelas y en todos nuestros liceos a nivel nacional. Será una campaña en donde nuestras escuelas podrán registrarse para poder, bueno, visibilizar y mostrar qué es lo que vienen haciendo y poder permitir la entrega de kits para fortalecer lo que vienen haciendo en agricultura urbana con sus conucos, también de kits audiovisuales, es la propuesta que tenemos. Y, bueno, que todo el país conozca en detalle qué es lo que vienen haciendo nuestras escuelas para contribuir con la formación de una nueva cultura productiva en nuestro país. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias. Un aplauso desde aquí, desde La Guaira, frente a este hermoso lago del Mar Caribe. Parece un gigantesco lago. ¡Qué belleza! Inmenso Mar Caribe que nos da sus bendiciones. ¡Qué belleza, verdad! Nuestra tierra es mágica. Y esa escuela allá en Katia tiene un nombre también que expresa lo que somos. Nuestra América, concepto martiano de la América latino-caribeña, de nuestra América, la bolivariana. La América que está destinada a ser el eje de la libertad e independencia de la humanidad. Gracias, ministra Lorena. Gracias a Frenjer Díaz. Gracias a Hillary. Y a Carmen. Y a Carlos Lang también, que sigue como un profeta, llevando con sus manos la verdad, dentro de la idea del gran Robinson, dentro de la idea del gran Chávez, de aprender haciendo y hacer produciendo para seguir aprendiendo. Es un ciclo permanente de un conocimiento dialéctico que se nutre del hacer, del construir y del estudio, del estudio profundo. Así que es muy importante este mensaje. Y se lo estaba diciendo al profesor Rodolfo Pérez y al vicepresidente del área social. Es muy importante. Y a todos los gobernadores, gobernadoras, que trabajan, tienen responsabilidades. Es muy importante a las directoras, directores, maestras, maestros, al movimiento bolivariano de padres y representantes, a la organización bolivariana de estudiantes, aquí presentes, muchachos y muchachas de los liceos, al movimiento magisterial. Todos tenemos una gran responsabilidad. Yo diría, yo traigo unas notas por aquí, orientaciones de arranque de año escolar. Muy importante. Las prioridades del año 2016-2017. Llevarlas a la práctica. Lo primero, consolidar la comunidad. Lo primero, consolidar la comunidad hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, consolidar la unión de maestros, maestras, movimiento bolivariano de padres, madres, representantes, de obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, las madres procesadoras, la comunidad, desde adentro, estudiantes, muchachos, muchachas. Consolidar la comunidad adentro de la escuela para que el proceso educativo, es un proceso, el proceso educativo es eso. Son un conjunto de eventos, son un conjunto de circunstancias que van influyendo en el conocimiento, en la conducta, en los valores del niño, de la niña, del joven. Es un proceso donde la pedagogía es lo fundamental. La pedagogía, inclusive, tiene el mando sobre el contenido. Tiene el mando. Desde el concepto de Paulo Freire, de Simón Rodríguez y de Hugo Chávez, la pedagogía lleva el mando, no el currículum, es al revés. La pedagogía tiene el mando, porque la pedagogía es el método amoroso con que se aprende haciendo y se hace para aprender, con que se van obteniendo los nuevos valores. Entonces, consolidar la comunidad y desde la comunidad, punto y círculo, consolidar la relación con el pueblo, con los CLAP, con los consejos comunales, con los movimientos de los jóvenes del barrio, con los movimientos culturales, con los movimientos deportivos, de la escuela y del liceo, punto y círculo profundo. Profundo. Ahí es donde ustedes juegan un papel decisivo. Las compañeras y los compañeros que están al frente de las instituciones educativas. Primero, consolidar la comunidad. Y hacia adentro, dentro de una semana arrancamos clases en los liceos. ¿Ah? ¿Les queda una semanita para ir para la playa? ¿Ah? ¿Por qué tú te rías así? Mira, ¿le queda una semana para ir para la playa? Todavía ellos. ¿Tú fuiste para la playa? Ayer, aprovechar el último día. ¿A qué playa fuiste? A la de allá abajo. ¿Estaba sabrosa? Mucho calor, mucho sol. ¿Te pusiste negrita? ¿Estás quemadita? ¿Ah? Miren, dentro de una semana empezamos las clases en los liceos. Y empieza el proceso de fortalecimiento y renovación de la Organización Bolivariana Estudiantil y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Así debe ser, mira, fortalecer la OVE, fortalecer la Federación, fortalecer la organización por escuela y liceo de los maestros, maestras y profesores. Vamos a levantar un nuevo magisterio que trascienda el viejo sindicalismo y el viejo sindicalerismo y fortalezca una organización, maestras y maestros de la patria, tan fuerte y representativa y profundamente democrática como la OVE. Yo creo que la OVE y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media es la organización más democrática que existe en Venezuela. No hay una organización social más democrática que ustedes. Tienen delegados de curso, tres delegados por aula de clase y van, mira, con liderazgo auténtico del aula de clase a la sesión, al liceo y del liceo a la parroquia, de la parroquia al municipio, del municipio al Estado y del Estado a la Nación. No podemos hacer lo mismo, maestros, maestras, profesores y profesoras, claro que sí, mucho más. Bueno, vamos a hacerlo. Fortalecer la organización de las madres procesadoras, ¿verdad? Fortalecer la organización de los obreros, de las obreras, de los trabajadores administrativos. Fortalecer el movimiento bolivariano de madres, padres y representantes, de las familias, movimiento bolivariano de las familias. Fortalecerlo en la escuela, en el liceo, en la parroquia. Fortalecerlo a nivel nacional y fortalecer la comunidad. Primera gran tarea, una comunidad educativa fuerte respalda el proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, niñas y de la juventud. ¿Verdad? En segundo lugar, seguir fortaleciendo el proceso de calidad educativa, pedagógico, de mejoramiento de los contenidos, de los currículos, ¿no? Y darle un uso eficaz y eficiente a las herramientas que le entregamos a la colección Bicentenario. Sacarle la chicha a cada libro, a cada página, en el estudio, en la recreación, en la pintura, en el debate diario de cada libro, de cada tema. Enseñar a nuestros muchachos a pensar, a analizar, a participar, a crear, como estos dos niños que me regalaron dos dibujos bellísimos. Que expresa el desarrollo de su pensamiento. Segundo objetivo, la calidad educativa. Ya que nosotros hemos ido a un proceso de expansión, ¿verdad? Ahora tenemos que ir a un proceso de cualificación de nuestra educación. Cada vez más debe ser una educación científica, humanista, ética, patriótica. Una educación integral, una educación que prepare, porque nosotros tenemos un proyecto de país. Aquí está el proyecto de todos, el libro de todos. Y tenemos un plan de patria, ley de la república, aquí está. Y la educación tiene que estar al servicio de estos dos instrumentos nacionales. Del proyecto de país y del plan de patria. Educar a nuestros muchachos para que estén preparados para construir la Venezuela potencia. En lo económico, en lo cultural, en lo moral, en lo tecnológico, en lo político. La Venezuela potencia le pertenece a ustedes. Ustedes son los dueños del presente. Y son los dueños de la Venezuela potencia. Así que, en segundo lugar, profesor Rodulfo, profesor Arriaza, en segundo lugar, la calidad educativa. La educación científica, humanística. Profundamente una nueva ética, una nueva ética. La ética de Bolívar, la ética de Chávez. En tercer lugar, la revolución productiva. Los conucos escolares. Vamos a multiplicar los conucos escolares. Los conucos escolares tienen que ser una fiesta para producir semillas, para producir alimentos, para aprender trabajando y produciendo, ¿verdad? Conucos escolares, pero full, se multipliquen por mil, dos mil, diez mil, cien mil, un millón. Conucos escolares, ¿verdad? En la escuela. Fíjense ustedes, estos muchachos de quinto grado, de Katia, le dan clases adultos, María León. Van muchachos universitarios y gente vecino de la comunidad. Y los muchachos enseñan todo el proceso de cómo se prepara la tierra, cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se procesa el alimento después. Bueno, pues, esa es la Venezuela que necesitamos. Romper la Venezuela dependiente, rentística, petrolera. Romper la Venezuela del bachakerismo que nos quieren imponer, la Venezuela parásita. No, no, Venezuela no puede retrogradar y volver a ser una Venezuela parásita de bachakeros. No, Venezuela tiene que ser una Venezuela de hombres y mujeres cultos, educados, productivos, de alto nivel, de ética. Una Venezuela potencia, una Venezuela como la que soñó Bolívar. Para eso Chávez construyó el sistema educativo. Tercer lugar, la revolución productiva, los conucos escolares. es vital miren uno aprende más en los conucos escolares a veces que en el aula aprende de solidaridad aprende de disciplina de trabajo, de fuerza aprende de la pachamama, de la tierra porque ustedes no han visto una máquina que produzca tomate eso solo lo produce la tierra la tierra es la que produce los milagros ¿verdad? ah, pero nosotros hablo por mí, por ustedes no porque ustedes son una nueva generación nosotros, yo me críe en un apartamento muchacho de apartamento pues aunque después me tiré para la calle y no he salido de ella pero nosotros apenas sabíamos como se sembraba una caraotica del experimento eso que le hacen a uno hacer en una compota germinadores eso es lo único que sabíamos en la tierra más nada una sociedad dependiente consumista que no produce lo que necesita tenemos que hacer una sociedad de hombres y mujeres productivos que sepamos los procesos productivos y donde nosotros produzcamos todo lo que necesita nuestra sociedad todo el alimento el vestido todo todo tercer lugar profesor Rodulfo para que todas estas orientaciones las conviertan ustedes en lineamientos de trabajo y los vayan a desarrollar a partir de mañana en todas las escuelas liceos movimientos ustedes mismos a estudiarlo a complementarla en cuarto lugar tiene que ver con ustedes también la revolución cultural y tecnológica va junto vamos a la revolución tecnológica perfecto aprobado las mejores computadoras las mejores las mejores tabletas el wifi el centro bolivariano de informática el telefonito sepamos todos y estemos en la primera línea de la tecnología pero dentro de la revolución tecnológica que vaya a la revolución cultural nuestra música nuestra poesía nuestro teatro nuestra forma de ser nuestra identidad nuestro orgullo de ser venezolano de ser venezolana a la OV yo le acabo de entregar una tarea el martes pasado yo quiero que la OV en los liceos desarrolle ustedes se encarguen de desarrollar en todos los liceos del país en cada liceo aunque sea un núcleo del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo para a través de la poesía la dramaturgia la escritura el teatro la danza nosotros mira desarrollar nuestra venezolanidad conocer a nuestros poetas Andrés López Blanco Aquiles Nazoa César Rengifo Rengifo a nuestros dramaturgos Rodolfo Santana José Ignacio Cabruja y conocer y reconocer cada vez más a nuestro gran cantor padre padre cantor Ali Primera convertir las canciones de Ali en obras de teatro Ali cuenta la historia de Venezuela Ali les pertenece a ustedes Cruz Felipe Iriarte que es el nombre y la marca que lleva esta escuela que estamos inaugurando hoy aquí está su viuda aquí está su hija cuarto lugar siendo 5 para la 1 de la tarde de hoy 26 de septiembre del año 2016 cuarto lugar la revolución cultural y tecnológica pónganse a trabajar estos temas cómo se hace la revolución cultural en cada aula promover nuestra nacionalidad nuestros valores no nos dejemos quitar nuestra forma de ser nuestra idiosincrasia nosotros somos caribe por estas tierras estuvo el indio Pariata Huaycamacuto por aquí estuvieron por aquí por esta montaña bajó Huaycaipuro a hacer la alianza con Nayguatá para combatir las carabelas de la muerte que venían de España y de Europa la lucha es la misma ahora nos amenazan del norte y los hijos de Huaycaipuro Huaycamacuto Pariata y Nayguatá aquí estamos mira de pie ahora si somos libres y más nunca vamos a ser esclavos de nadie más nunca nadie nos va a colonizar ahora esa tarea es de ustedes la juventud venezolana les toca a ustedes jóvenes de la patria y en quinto lugar para dejarlo en cinco tareas los temas del deporte y la salud van juntos cuidar la salud integralmente ustedes están en etapa de crecimiento bueno como desde el año 2014 iniciamos a partir de hoy se inicia todo el proceso de revisión de la salud con los médicos de barrio adentro cien por ciento de todos los estudiantes del país tenemos que ir haciendo el archivo el expediente suena feo la historia médica de nuestros muchachos desde la educación inicial y además crear una cultura de cuidar la salud de preservar la salud de mejorar la salud hombre prevenido vale por dos dicen bueno hay que ser prevenido en la salud saber comer sano hacer deporte permanentemente ayudar ustedes pueden ayudar a la salud de sus padres miren los hijos de uno y los nietos de uno lo ayudan más a uno ahora hoy por hoy tienen más conciencia de la salud que uno mismo lo van corrigiendo a uno no comas esto cuidado con la sal cuidado con la grasa a esa edad que tienen ustedes luchar contra las drogas una batalla que tenemos la cultura del culto a las drogas y a toda esa cosa saben ustedes como se ha metido desde los años 60 desde Hollywood nos bombardearon con toda esa cultura para destruir a la juventud a la humanidad a nuestro pueblo salud y deporte las dos cosas juntos todo aquel que se haga llamar revolucionario y patriota tiene la obligación de hacer deporte y de ser el mejor deportista esa es una orden ser el mejor ser el mejor basquetbolista el mejor futbolista el mejor béisbolista el mejor basquetero el mejor artes marciales el mejor luchador el mejor corredor el mejor saltador tenemos que ser los mejores en el deporte en la disciplina en el atletismo dar el ejemplo masificar el deporte porque de los liceos donde viene la cantera para los grandes campeones de los mundiales de las olimpiadas verdad mira aquí arriba este es el último piso de esta escuela que estamos inaugurando hoy escuela integral que va a tener niños desde la escuela inicial hasta el tercer año de bachillerato ahí están miren incluyendo el dedo ahí que está en la cámara están las canchas de arena bueno todavía están las camionetas ahí vencil bueno ahí estaban las camionetas anunciando que en este momento a la cuenta de tres se van las camionetas del poder popular a distribuir los kits de los uniformes escolares a todas las escuelas del estado Vargas aquí en La Guaira a la una a las dos prenden el carro abordan los vehículos frente a la mar uno dos y tres arrancan los carros para llevar los kits los más hacer entonces fíjense esto es una reflexión que yo hago luego de entrar a profundidad en el estudio de todos los documentos del Congreso de la Patria de la Educación Congreso de la Patria Educativa hay que convocarlo ahora arrancandito octubre porque todas estas tesis todas estas tareas todas estas misiones deben ser trabajadas debatidas pulidas perfeccionadas y asimiladas por maestras por maestros por trabajadores por obreros por mujeres procesadoras por padres madres por estudiantes por todos pues cada quien asumir la tarea que le corresponde en las grandes tareas de el año escolar dos mil dieciséis dos mil diecisiete que arranca hoy veintiséis de septiembre en paz y con mucha alegría vamos a darle el pase ahora al estado de Yaracuy estamos preparados bueno allá está mira arrancando en el estado Vargas en la Guaira antes de dar el pase al estado Yaracuy yo quiero que el gobernador compañero García Carneiro me estaba haciendo un comentario muy importante del número de escuelas que se han construido para el inicio de este año escolar y la inauguración las tenemos aquí adelante gobernador si mi comandante quiero expresarle que hoy veintiséis de septiembre estamos inaugurando cuatro escuelas nuevas de paquete escuelas de cero desde esta misma escuela Cruz Felipe Iriarte del cual tenemos aquí su señora y a la familia de Cruz Felipe nos complace que en esto hubo una inversión de setecientos treinta y cuatro millones presidente veintidós aulas y aquí hay además dos aulas de computadoras de lo más modernas que hemos tenido y en verdad pues es una demostración de que el gobierno nacional ha querido poner a tono con la tecnología a nuestros muchachos tenemos entre las escuelas que estamos inaugurando hoy se llama la escuela de Mercedes de ISO esta escuela que tenemos aquí presidente está en Petaquir en Petaquir en la montaña de Carayaca estamos a tres horas aproximadamente de aquí de 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 la guayra esa es una de las escuelas de paquetes nuevas si de paquetes también tenemos la escuela Laura de Lovera también se está inaugurando hoy en el Zapateral Carayaca de Carayaca y está a cinco horas ya muy lejos de aquí que es la de Petaquir una escuela bastante lejos felicidades a toda la gente de por allá de esa zona montañosa va llegando la educación de calidad es una belleza de verdad la arquitectura la distribución los acabados de estas escuelas muy hermosas deben conservarlas estas escuelas hay que conservarlas atenderlas entre todos estamos en la etapa de la callapa escolar pero si uno mantiene de manera permanente hace un manual de mantenimiento en todos los meses se hacen las limpiezas las pinturas la cosa bonita entre todos se conserva por años de años y años ahora vamos para Yaracuy compañero yaracuyano allá está el ministro de cultura Freddy Ñañez vamos a inaugurar el centro de educación inicial bolivariano Rubén Villalba Pérez en San Felipe hoy día de inicio del año escolar dos mil dieciséis dos mil diecisiete Venezuela ejemplo en el mundo de educación pública gratuita y de calidad adelante compañero ministro presidente un caluroso saludo desde acá desde el estado Yaracuy San Felipe municipio Independencia estamos en el centro educativo integral Rubén Villalba pasamos la lista y todo el mundo dijo presente presidente en todo el estado de Yaracuy ciento treinta y siete mil niños se incorporan hoy a las setecientas diez escuelas aptas para recibir este comienzo a clases estuvo presente en este operativo todo el gobierno nacional como usted lo planteó la ONA Ministerio de Agricultura el Ministerio de la Salud el Ministerio de la Cultura el Movimiento César Rengifo todos y todas volcados a este retorno a clases yo quiero decirle presidente además que esta escuela es una escuela que prácticamente ha sido reconstruida podemos decir que estamos reinaugurando este recinto donde niños y niñas están viendo clases unas ciento diez aproximadamente niños y niñas se incorporaron hoy y están desarrollando sus actividades los niños comieron una comida bueno como solo lo puede brindar el gobierno revolucionario pasaron a sus tareas recreativas y nosotros estamos aquí en el salón me acompaña la viceministra de educación Gisela Toro el general de la SODI Carlos Ramos por el gobernador Julio César León Heredia está su directora de despacho Maura Betancur y la directora Mari García y hemos estado nosotros acá mientras lo escuchábamos presidente también debatiendo un poco mirando hacia atrás hablábamos de ese eufemismo que usaba la cuarta república de deserción escolar deserción escolar decían como si se trataba de una voluntad de las familias de sacar a sus niños y a sus niñas de la escuela cuando en realidad lo que había era una profunda desigualdad que excluía directamente a la mayoría de los venezolanos y venezolanas a este sagrado derecho a la educación con los derechos culturales y educativos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela se ha puesto en ejercicio esta verdadera revolución socialista una revolución que incorpora a todo el mundo en las cosas más fundamentales dice el poeta Gustavo Pereira que donde hay cultura y educación no hay miseria y por eso en Venezuela esta postal debería sorprender a todo el mundo un país asediado por una guerra económica asediado por poderosos enemigos que no obstante garantiza el derecho a la educación con la igualdad de condiciones acá hemos distribuido los 12.300 morrales que estaban previstos para el estado y estamos acá hoy viendo felizmente como se desarrollan las clases nos faltaban solo 3 canaimitas para cumplir la meta de las 90.000 canaimitas que deberían distribuirse y hoy le corresponde recibirlas a las docentes Ailén Cuenca Isabel Alejos y Rosario Muñoz que van a recibir estas 3 canaimitas yo me encuentro acá con parte del elenco del movimiento César Rengifo que en breve van a deleitarnos con su presentación pero ellos querían darle un saludo muy especial a usted presidente así que le pongo en el habla a Isabel que le querían la transmisión desde Yaracuy cuando iba a hablar Isabel desde San Felipe vamos a ver si restablecemos las comunicaciones con San Felipe allá en Yaracuy hoy 26 de septiembre son es la 1 de la tarde y 7 minutos 20 hoy la marea está ¿verdad? ante inauguración específicamente de la unidad educativa ya va bajando la luna y baja la marea cuarto menguante va bajando la marea mira y ahí tenemos el lago del mar caribe bueno estamos entonces listos para hacer otro pase mientras retomamos la conexión con San Felipe Estado Yaracuy allá tenemos en el Estado Miranda 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 Bolivariano un saludo al pueblo de Miranda cuenta con nosotros Miranda para todas las tareas del desarrollo de nuestra sociedad estamos estamos en equinoccio satelital bueno eso nos ayuda para poder nosotros continuar con nuestras reflexiones Venezuela precisamente algo que hablábamos con la directora Emilia Caraballo los dos modelos Emilia ¿no? el modelo educativo del capitalismo es para formar esclavos para ser explotados es un modelo elitesco privatizador que pague el que pueda y estudie el que pueda pagar excluyente sin presupuesto tú ves los presupuestos en los países capitalistas neoliberales y los presupuestos educativos antes de la llegada de la revolución bolivariana y eran presupuestos exiguos nunca había plata para nada y por eso iban privatizando vías de hecho toda la educación abandonada totalmente la educación estaba desarticulada lo veían como un gasto no como una inversión para la vida para el desarrollo pero además ¿cuál es el proyecto educativo del capitalismo? ¿cuál es el proyecto de país? no tienen proyecto de país no tienen proyecto educativo así que en Venezuela por primera vez tenemos un sistema educativo que se articuló a partir de declarar la educación un derecho social un derecho humano la educación es un derecho de usted querido compatriota que me escuche donde esté ¿no? no es un regalo no es una mercancía es un derecho es la gran diferencia que tenemos nosotros con la oligarquía con la derecha y con las bandas ramojalupianas ¿no? de destrucción nacional las bandas ramojalupianas ven la educación como un privilegio como una mercancía ¿cuánto cuesta la mercancía? la puedes pagar muy bien no la puedes pagar te vas ¿verdad? bueno ven la educación privada como hemos tenido que entrar vicepresidente social compañero Jorge Arreaza que está encima de eso no aceptemos especulación ni que roben a la familia afortunadamente el 80% de la educación en Venezuela ya es pública logro de la revolución bolivariana son dos modelos el modelo que ve la educación como una mercancía y excluye a las grandes mayorías para imponer la ignorancia y el modelo de la revolución socialista bolivariana y chavista que ve la educación como un derecho humano el derecho a forjarse es un modelo incluyente incluyente e integrador una de las tareas que yo le pondría una tarea específica en el punto uno de la reflexión que hice profesor Rodolfo Pérez es ir a la búsqueda de aquellos niños niñas y jóvenes que aún no están incluidos en la educación hoy por hoy es una excepción el niño que no tiene escuela y que no estudia es una excepción antes era la regla pero tenemos que ir a su búsqueda Darío tenemos que ir a la búsqueda junto a los consejos comunales junto a la gran misión hogares de la patria no puede haber un niño en Venezuela que no esté estudiando esa tiene que ser una misión especial que asumamos desde las escuelas desde el gobierno desde la calle desde el pueblo no puede haber un joven porque todavía hay muchos jóvenes que prefieren irse a trabajar y hacer otras actividades y de pronto en segundo año tercer año cuarto año no los ves más por las aulas no vale hay que estudiar hay que irlos a buscar y si tienen algún problema en la casa vamos a ayudar a resolverlo para que somos revolucionarios pues para eso no que Pedro no pudo volver más porque tuvo un problema con la mamá y no sé qué cosa bueno vamos a ayudarlo vale donde está la solidaridad donde está la solidaridad yo sueño y sueño con los ojos abiertos para que se haga realidad ese sueño el día que tengamos 100% de matrícula en las escuelas primarias y secundarias y estén todos nuestros niños niñas y jóvenes en un aula de clase estudiando preparándose y forjándose para el futuro tenemos que lograrlo 100% matrícula es una meta yo se las entrego a ustedes muchachos para que lo hagamos juntos es una meta ese es nuestro modelo incluyente pero no nos contentemos no que tenemos 90% tiene que ser 100% récord mundial pues Cuba lo logró es uno de los pocos países del mundo que tiene 100% de matrícula nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y lograrlo una educación una educación incluyente liberadora con proyectos de país integrada a los procesos productivos de la nueva economía una educación profundamente patriótica nacionalista independentista revolucionaria bolivariana humanista con los valores con los valores que Chávez inculcó del corazón de este pueblo para siempre una educación socialmente integradora y una educación que vaya forjando una nueva generación de hombres y mujeres libres bueno yo voy a proceder en este momento exactamente siendo la una de la tarde y quince minutos a entregar la canaima número cinco millones cinco millones vamos a entregársela a esta niña mira yo voy a entregar cuatro canaima ¿verdad? se ponen aquí al frente para yo entregárselas a ustedes y estas cuatro canaimas vamos a tomarlas como que es la número cinco millones para los cuatro ¿están de acuerdo? mire esos moñitos tan bonitos ¿quién te los hizo? mira Jenny ¿tú te llamas Jenny? ¿cómo te llamas? Jesuri yo lo sé vale claro mire ¿y cómo te llamas tú? Helio Gretzabet Jesuri yo lo sé Jesuri y Dengenberg bueno me ayudan yo le voy a dar esta computadora a Jesabet tú se la das a Helio el gobernador se la da a Jesuri e hice se la da a Dengenberg ¿verdad? y como es un momento tan bonito vamos a tomar una foto bien bonita porque esta es la computadora número cinco millones comandante Chávez entregó la primera computadora que se le entregaba un niño en Venezuela y nosotros y yo he continuado esta obra y vamos a llegar a llegar al día en que lleguemos a diez millones de computadoras para que ustedes sean la mejor generación que jamás se haya educado en Venezuela Jesabet aplausos bueno lo felicito contenidos venezolanos lo felicito con software libre y allí va miren esa computadora hace magia y además las computadoras también la tienen las maestras y los maestros ¿verdad? Jesuri ¿te gustó tu computadora? está bonita ¿verdad? hay que cuidarla mucho ¿verdad? y bueno en la familia todos a cuidar los libros las computadoras los morales una inversión que hacemos por la felicidad y la educación de nuestros niños de nuestras niñas de nuestros hijos de nuestras hijas todo lo que se haga por la educación se hará por la paz por la prosperidad y por la felicidad futura de esta patria que tiene derecho a la felicidad a seguir creciendo ¿ah? ¿quién de los muchachos de la OVE me va a dar un saludo ¿ah? para saber cómo se preparan para el arranque de este año escolar ¿ah? ¿está más preparada? bueno vamos a darle la palabra a estos muchachos que se han presentado hoy aquí de la OVE de la Guaira la organización Bolivariana Estudiantil saludo ¿cómo te llamas tú? bueno compañero Maduro primero un saludo solidario y revolucionario a todos los cuadros y estamos aquí en representación de la OVE ¿no? como estudiantes como generación de oro preparándonos para lo que es el arranque de nuestro nuevo año escolar 2016-2017 ¿no? preparando las actividades lo que es deportiva ¿no? lo que es la remodelación de los liceos también de las escuelas como los liceos donde también estamos preparándonos como cuadros como formadores hacia los niños más pequeños dándole el ejemplo como estudiantes de educación media dándole el ejemplo a los más pequeños formándonos en los liceos donde llegaremos a una universidad siendo cuadros y dándole el ejemplo a todos esos niños y a toda generación preparándonos hacia la patria para construir nuestra revolución así es un aplauso ¿cómo te llamas tú? Ángela Yarse ¿cómo? Ángela Yarse Ángela ¿a qué año pasaste? ¿qué año vas a empezar? cuarto año ya tienes tu camisa beige correcto aquí tenemos al vicepresidente de la OVE a nivel nacional Guaro Guarito vamos a darle la palabra compañero un saludo presidente Nicolás Maduro un saludo a todos los compañeros compatriotas que me escuchan bueno presidente como lo decía la compañera ya esta es la generación de relevo nosotros ya vamos de salida ya mi persona ya me gradué voy a estudiar ya en la universidad un aplauso bachiller de la república bolivariada de Venezuela ¿qué vas a estudiar? voy a estudiar ingeniería en agronomía en la UCLA que excelente fíjense ustedes miren antes los muchachos no sabían si tenían posibilidad de seguir estudiando bachiller sin cupo los llamaban ahora nosotros tenemos un nivel de matrícula a nivel universitario que es récord mundial 93% de nuestros muchachos están estudiando en las universidades públicas gratuitas de calidad así es presidente yo fui asignado gracias al sistema nacional de ingresos a la OXU para que los escuelos amarga que dicen que eso no sirve si mire yo fui asignado a una universidad por la OXU por el sistema nacional de ingresos bueno y aquí estamos apoyando ya tienes cara universitario ¿verdad? de un día para otro cambian bueno y aquí estamos apoyando a los compañeros ya no es el hecho de nosotros salir y ya pues no sino tenemos que dejar nuestra generación de relevo porque así es la dinámica de los movimientos estudiantiles un líder se gradúa y tiene que darle el paso al otro líder entonces aquí están estos compañeros que todavía están estudiando dentro del liceo que le estamos dando ese empuje para que sean los que organizen las elecciones de vocerías estudiantiles que ya vamos a arrancar el 3 de octubre empiezan las clases de los liceos y de una vez cayendo y corriendo comenzamos las elecciones de la vocería estudiantil para renovar nuestros liderazgos dando el ejemplo así es de democracia democracia verdadera democracia participativa protagónica y directa así es eso es lo que hay que construir bueno muchas gracias queridos compañeros y felicidades ahora en tu carrera como universitario de la república pronto estaremos en tu graduación dentro de 5 años estaré yo dándote como presidente de la república el diploma de profesional de esta patria ten la seguridad nos veremos ahora vamos a continuar en yaracuy allá está el profesor y ministro poeta de la cultura Freddy ñañez vamos a retomar esta reinauguración del centro de educación inicial bolivariano de san felipe doctor Rubén Villalba Pérez adelante san felipe presidente si retomamos acá con mucho calor humano con mucha alegría escuchándolo usted escuchando las maravillas que ha hecho esta revolución y reflexionábamos no sé si eso quedó en el aire sobre cómo se usaba en la cuarta república el eufemismo de deserción escolar para culpabilizar a las familias de este pueblo del fracaso de un modelo económico y social como el de la cuarta república de deserción escolar cuando en realidad lo que había era una exclusión sistemática y material para acceder a la educación hoy la revolución ha erradicado esa maldición y ha construido cada día más una educación con igualdad de condiciones y con contenido con un contenido patrio aprendimos hoy acá en la escuela con las maestras todo el manejo temático que se está dando en nuestras aulas de clase y nos llena de orgullo y de esperanza porque sabemos que de acá va a surgir verdaderamente el nuevo republicano y la nueva republicana como lo decía Simón Rodríguez hace un rato los niños comieron estuvieron después jugando cantando acá se encuentran unos niños y unas niñas que lo aprecia mucho a usted y que le quieren dar un saludo porque son del movimiento de teatro César Rengifo que estarán desplegados en todas las escuelas del país y aquí me encuentro con Isabel cuéntame Isabel que le querías decir al presidente que gracias por esta oportunidad yo siempre he querido estar en teatro pero cuando yo me escribí no sabía cantar ni actuar nada hasta ahora que si pude bailar actuar y todo eso yo tenía mucho pero mucha pánico escénico yo me latía el corazón cuando estaba en el escenario pero cuando la primera vez estaba en el escenario ya me sentía relajada así es así es tenemos tenemos también las últimas tres canaimitas que nos faltaban por entregar acá en el estado así que con esto aprobamos el examen son tres canaimitas que se le entregarán a las maestras Aileen Cuenca Isabel Alejos y Rosario Muñoz para completar las 90 mil maquinitas que necesitábamos acá en el estado para la educación y como usted ve en la pantalla el moral también se distribuyó sin ningún tipo de contratiempo este moral con los implementos básicos para desarrollar la mente el espíritu el sentido patrio que se infunde en nuestras escuelas esto reflexionando también acá presidente porque vinimos a aprender a la escuela se viene a aprender cómo es que un país tan asediado por la guerra económica cómo es que un país tan amenazado por el imperio más terrible que haya conocido la tierra logra estas maravillas porque tiene un líder porque tiene un pueblo y porque hay un proyecto patrio y todos los niños las niñas los docentes le están muy agradecidos a usted por darle esta fuerza al inicio de clase el ministerio de la cultura así como todo el gobierno nacional tiene programas para expandir por las aulas y por los espacios de las escuelas formales en todo el país vamos a tener un plan de lectura que vamos a reforzar vamos a tener también corales que se van a formar para recibir también el nuevo año y despedir este año con muchísima alegría y si de música se trata presidente le quiero presentar acá y con esto despedir el pase a dos de las representantes del estado de Yaracuy para corazón llanero tenemos a Isbel tenemos acá perdón a a al garden y a y a Jumper y la voy a dejar en su voz para que usted escuche las maravillas que van siendo y que se van cosechando en las escuelas hoy en día la rencia del jorapo se ha subido a esta tarima y este día me presento mi nombre es Egarle Alcina soy nacida en San Felipe y era cuya más genuina y orgullosa yo me siento de ser una pueblerina canto desde muy pequeña desde que era Seinecina por eso en este momento tengo esta voz cantarina para decirles a todos que esta niña es cristalina cantando como las buenas pienso subir a la cima del mundo festivalero de las sesiones femeninas yo seré la embajadora como también la madrina del pueblo de la llanura vean que no soy cifrina canto el pase de Crollito como toda trampesina igual que los golpes racios con esta garganta fina así que colegas mías les llevo una florentina a la que las vino a retar como toda una felina porque yo voy a espalante contra la que sea mezquina soy aguerrida en la cuerda al pie de un arpaladina y cantando en competencia yo soy el hombre que camina con mi voz claripotente aparto a cualquier cortina chiquita como me ven vino y poner disciplina con mi garganta clarita alta, negra y resonante voy a cantar un huevo aprovechando el espante de la prima a las portones con todas sus inderantes con melodía y cuadratura pegada a la consonante hágame guardia el bordón maestro pa' que se levante el público parrandero a bailar lo que yo cante para todos me presento con mi cantor elegante un merlipinto es mi nombre la nueva representante del oro a cosabanero donde quiera que me plante mejor dicho pa' que sepa soy la nueva comandante del verso y del canto creo yo desde que tengo un dante ya sea Dios me dotó con garganta y voz puante con potencia en los pulmones y que mi garganta aguante pa' que hiciera canciones ya sabes que me hacen triunfante sonando por donde quiera me dio esta pluma mirante por eso es que mi cantar si gusta y suena bastante y aunque me vean pequeñita en el canto soy gigante y ya me metí en el cuento por eso aquí voy campante pisándole los talones a toda mi contrincante respirándole el sequita porque de ahora en adelante yo voy a tomar la rienda y espero la vida se ha hecho antes Presidente entonces le devolvimos el pase y que continúe la fiesta de regresar a clase Scarlett y Gusmerly Scarlett y Gusmerly bueno se votaron talento de corazón talento de corazón impresionante bueno como van surgiendo el semillero del canto venezolano con aquella energía aquella personalidad y esa voz perfecta para el pajarillo venezolano de la patria venezolana felicitaciones a estas niñas y felicitaciones a Isabela para que ustedes vean Isabela tenía pánico escénico pánico escénico y ahora con el movimiento de teatro César Regifo es una actriz de aquí la cultura como instrumento para el financiamiento de una personalidad sólida de la niña del niño con un pensamiento propio con una cultura un conocimiento una educación un pueblo culto es un pueblo libre un pueblo educado es un pueblo independiente que nadie lo dominará nunca jamás desde la primera edad mira ocho nueve años son instrumentos poderosísimos el canto el teatro la cultura por eso tenemos que desarrollar en cada escuela en cada liceo el núcleo del movimiento de teatro César Regifo y además tenemos que desarrollar los núcleos de la orquesta sinfónica infantil y juvenil de Venezuela Simón Bolívar un saludo desde aquí al maestro Abreu siempre al maestro Gustavo Dudamel a todo el sistema de orquesta maravilloso admirable y bueno el canto el deporte la cultura la escuela como un centro mira de luces moral y luces decía el libertador sí moral y luces la escuela el liceo la nueva moral las nuevas luces ahí están brillando en nuestras niñas y en nuestros niños ha valido la pena vale la pena tanto esfuerzo que hacemos mira a mí ustedes no saben cuántas cosas dice el imperialismo y me atacan aquí y allá me resbala todo lo que diga la derecha del imperialismo nosotros estamos aquí para gobernar para el pueblo y para garantizarle los derechos a nuestros niños y a nuestras niñas garantizarle su educación y garantizarle su derecho a la vida pudiera tener una buena excusa no, no hay plata para la educación por la guerra económica no, no aquí no hay excusa vale aquí lo que hay es trabajo dedicación y mucho amor mucho amor por lo que hacemos y ahora hablando hablando de amor vamos a darle un pase amoroso al estado Miranda saludo al estado Miranda miren yo no sé qué irá a hacer el estado Miranda porque entre la guaira aquí el estado Vargas y Yaracuy con estos niños estas niñas cantando actuando y Katy allá se nos han roto la liga ¿qué se dice? ¿ah? vamos a ver qué hace el estado Miranda por allá está el barlobenteño mirandino Elías Jagua Milano adelante Miranda Saludo presidente aquí amanecimos de fiesta en Miranda mira aquí están los tambores lo están esperando ¿se acuerda de Curiepe? aquí están los tambores de Barlobento sonando duro porque hoy hoy día de fiesta nacional nuestros niños y niñas comienzan clases nos paramos tempranito dejé abrir en su simoncito allá en la Carlota y me vine para acá con Nora Delgado con el general Álvarez Bellorín de la Sodi nuestros alcaldes bolivarianos porque aquí si hay gobierno bolivariano y del poder popular la directora la comunidad y la expresión teatral de los niños y niñas aquí está nuestra historia presidente los cimarrones nuestros indígenas nuestros libertadores y nuestras libertadoras vamos pues con ellos con ellos vamos con los cimarrones con los indígenas con los libertadores y libertadoras de todo este continente inaugurar esta escuela escuela Bolívar Chávez presidente Nicolás Maduro que significa un sueño del comandante Chávez hecho realidad aquí en Ciudad Marisapa pero no es esta la única que estamos inaugurando presidente estamos inaugurando dos escuelas bolivarianas aquí en Ciudad Marisapa cinco simoncitos es decir en este mismo acto estamos inaugurando siete centros educativos para dos mil niños y niñas del municipio Acevedo totalmente dotados con todos los implementos los kits escolares las canaimas desde segundo hasta sexto grado y en todo el estado Miranda estamos inaugurando diez instituciones educativas pero solo aquí en este espacio estamos inaugurando hoy siete instituciones educativas cinco simoncitos y dos escuelas bolivarianas buenos días niños y niñas bueno presidente quiero darle también el saludo a la autoridad del ministerio de educación que nos acompaña saludos maestra buenos días como está aquí estamos viendo bueno la dotación que se le está dando a todos los niños y niñas barlobenteñas una escuela presidente como usted lo ha venido reflexionando lo estábamos escuchando la escuela robinsoniana que soñó nuestro comandante hubo chávez para el respeto a la igualdad del hombre de la mujer del niño de la niña de las distintas expresiones que conforman nuestra diversidad cultural una escuela para la tolerancia para el respeto a la vida a la dignidad humana al reconocimiento a nuestras diferencias una escuela para formar la identidad y el principio nacional como usted bien lo decía el orgullo de ser venezolanos y venezolanas y un día como hoy donde sabemos que la tendencia en el mundo es a la privatización de la educación hoy es un día para sentirnos profundamente orgullosos de ser venezolanas y venezolanas en un país donde la educación es gratuita pública y cada día será de mejor calidad yo quiero dejar en la palabra a la directora de esta unidad educativa Bolívar Chávez Caroline que también es poblador habitante de este sueño del comandante Hugo Chávez la ciudad Marisapa aquí en plena encrucijada entre Barlovento Oriente y Caracas sueño del comandante Chávez y por eso la comunidad le puso este bonito nombre de esta escuela pero las otras escuelas tienen bueno el nombre de los cimarrones nombre de las libertadoras es un despertar que no se va a dormir más nunca de ese profundo orgullo de lo que somos de nuestra historia de ser los herederos de los libertadores y libertadoras de todo este continente presidente con ustedes dejo a Caroline para que nos cuente el proceso además porque no es esto de la noche de la mañana es un proceso de un año de conformación de esta comunidad educativa buenas tardes un saludo feminista de aquí de la unidad de la escuela básica nacional bolivariana Bolívar y Chávez siguiendo las orientaciones del ciudadano alcalde hace un año se conformó un colectivo de educadores que se ha encargado de hacer cada uno de los respectivos censos para que hoy se hiciera posible la inauguración de siete instituciones educativas el cual también en el liceo está listo son cinco simoncitos dos escuelas bolivarianas la Manuelita Sáenz y la Bolívar y Chávez nombre que con orgullo esta comunidad le ha puesto a esta institución son 114 edificios y la población estudiantil en todas las instituciones educativas fueron de 2.088 estudiantes el cual están felices recuerdo aquella vez cuando el presidente Chávez junto al protector de Miranda Elías Howard hizo un recorrido por la población de Barlovento y dijo que en este terreno cabía una gran ciudad esto fue su sueño hecho realidad y hoy inicio de clase 2016 2017 no es más oportuno que recibir a nuestras niñas niñas y adolescentes felices como pueden observar con su canaima su kit escolar el suministro del sistema de alimentación escolar con su desayuno su almuerzo y su merienda el bolso escolar con sus respectivos implementos para estar durante su año escolar esperando que tenga un buen provecho en la comunidad van a estar las puertas abiertas para todo la Misión Sucre Misión Riva todo lo que sirva de complemento para que nuestros niños niñas jóvenes adolescentes personas adultas se puedan venir a formar adelante presidente bueno desde aquí desde la Guayra estamos disfrutando estas imágenes que vienen desde Barlovento desde por allá del municipio Acevedo parroquia Acevedo en la inauguración de estas siete unidades educativas ahí veo Elías estábamos viendo una niña leyendo su libro de la colección Bicentenario ya me alegra que estén llegando rápido a tiempo y con calidad todos los morrales los libros las canaimas tenemos que dar el ejemplo de eficacia de eficiencia y continuar mira ahí está su libro Viva Venezuela Allí está mira ¿Quién es esa? La negra Matea ¿Ah? Mira qué belleza ¿verdad? Expresa un tiempo histórico no expresa solamente nuestras raíces que son profundas sino expresa el futuro esos ojos vivos esa sonrisa ¿Ah? Esa belleza de lo que mira ahí está Ezequiel Zamora Eze Zamora donde vaya ¿Ah? Y ahí están los libertadores el teatro el teatro como expresión de la conciencia y de la historia viva de nuestras niñas de nuestros niños de nuestra juventud bueno Elías ¿Qué más tienes que compartir desde el Estado Miranda este inicio exitoso del año escolar dos mil dieciséis dos mil diecisiete desde el Estado Miranda Corazón del Centro Norte de Venezuela adelante Elías Corazón del Centro Norte de Venezuela adelante Elías lo mejor de Venezuela Barlovento mire presidente vamos a entregarle el kit de uniforme a la niña que representa además a Manuela Sanz y vamos a darle a ella la palabra para que usted bueno escuche lo más importante de todo este esfuerzo porque el esfuerzo de la infraestructura de la dotación es un gran esfuerzo que hacemos y usted hace en medio de grandes dificultades pero lo más importante presidente es lo que los niños llevan por dentro su pasión patria el conocimiento el saber la construcción de una nueva ciudadanía republicana como lo soñó el maestro Samuel Robinson el maestro de nuestro libertador Simón Bolívar yo le voy a dar la palabra a ella para que exprese bueno lo que significa para una niña barloventeña el inicio de este año escolar con Arialis Buenos días mi nombre es Arialis Beroy le doy un fuerte le doy un saludo revolucionario a mi presidente Nicolás Maduro que viven que va a vivir hoy, mañana y siempre porque gracias le doy de verdad por Dios por por mi alcalde y por mi presidente gracias gracias por mi que escolar y gracias por mi uniforme gracias por mi canaima y gracias y gracias por mi apartamento le doy muchas gracias de verdad que viva la patria que viva que Dios la bendiga presidente y gracias a ustedes por ser los niños y niñas que son bueno presidente le damos con este día de fiesta que significa para barlovento presidente el barlovento históricamente excluido hoy podemos decirle que en 2016 en uno de los años más difíciles para la construcción de la patria nueva podemos entregarle siete unidades educativas y en octubre vamos a estar entregando el liceo que tienen que ser espacios para la creación de la nueva cultura de la paz de la convivencia de la tolerancia desde las escuelas desde la comunidad desde el poder organizado vamos a ir construyendo un nuevo tejido social que radique la violencia que nos han inoculado como pueblo y que hoy somete a buena parte de la población a la violencia a la droga a nuestra juventud todos estos son los instrumentos para la vida para el futuro y es lo que tenemos que defender presidente más que lo que hemos logrado que lo que hoy estamos logrando como siempre nos decía el comandante Chávez lo que nos falta como por lograr para nuestro pueblo que es su suprema felicidad adelante presidente así es desde aquí le enviamos un saludo a Barlobendo al estado Miranda un aplauso desde el corazón a esta niña Manuelita Sainz estaba emocionada y bueno bien bonito ¿no? toda la ropa que tiene para representar Manuelita Sainz y como dice nuestro compañero Elías Agua diputado de la patria efectivamente hay que hacer con mucha perseverancia y fe la siembra la siembra de los valores si queremos cosechar una patria de paz de convivencia que logre el camino de la prosperidad y la felicidad tenemos que sembrar hoy tenemos que sembrar temprano los valores el ejemplo la moral la ética tenemos que sembrar el amor a la patria el amor a la independencia el amor a la soberanía y construir poder popular el poder del conocimiento y además sembrar los valores de la paz de la convivencia de la coexistencia los valores de la comunidad por eso es tan importante Elías las reflexiones que yo hacía al principio de esta jornada fortalecer la comunidad educativa y desde la comunidad fortalecer punto y círculo la comunidad en general de la comunidad educativa al consejo comunal de la comunidad educativa a los CLAP de la comunidad educativa a las UVCH todo unido unido pueblo y comunidad educativa familias y comunidad educativa juventud y comunidad educativa ¿para qué? para ir sembrando los valores tenemos que sembrar 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 y poco a poco mire iremos avanzando y dejando a lado ¿no? lo que son los antivalores de los de la cultura de que nos ha enseñado a desvalorizar la vida la cultura que ha puesto en el centro casi como un dios el arma la violencia la droga ¿no? que desintegra familia que desintegra comunidad que desintegra todo ¿no? pequeños grupos que entran en la violencia y terminan desintegrándose a sí mismos y perdiendo todo lo que es las aspiraciones de vivir en sociedad en familia y de ser felices y la derecha mirandina como sabes tú muy bien Elías la derecha mirandina sin entrar en comentarios amplios del tema pero hay que decirlo la derecha mirandina siempre articulada a la violencia a los paracos a los criminales a los que matan a los que secuestran dándole tú sabes dinero armas planes pero bueno seguiremos combatiendo combatiendo y la mejor siembra es la educación allí está inaugurar siete escuelas y liceos en ese eje del municipio Acevedo es un récord mundial es un récord mundial gobernador García Carnero yo estoy seguro que ninguno de los tres gobernadores que tiene la derecha va a inaugurar ni una sola escuela en el inicio de este año escolar pues son unos vagos solo están pendientes de los temas de la politiquería de sus intereses mezquinos de sus cálculos mezquinos ah bueno dejémoslos a ellos en eso sigamos nosotros en nuestro trabajo diario construyendo haciendo patria y que ellos vayan quedando en el olvido de sus locuras de sus divisiones y de sus enfrentamientos gracias Miranda gracias Elías y ahora vamos al estado Aragua allá tenemos al gobernador Taret El Aizami en el arranque del año escolar aragüeño dos mil dieciséis dos mil diecisiete en la escuela León Moratino parroquia San Martín de Porras municipio libertador adelante compañero Taret y el libertador adelante compañero Taret yo libertador adelante compañero Taret Adelante compañero Tarek ¿Verdad? Hay problemas con el audio en el pase De El estado Aragua con el compañero gobernador Tarek El Aizami Así que estamos arrancando De manera integrada con el esfuerzo De La comunidad educativa, de los movimientos Estudiantiles, del Magisterio Venezolano La inauguración de más de 200 Escuelas y liceos en esta Semana de arranque de clase 26 de septiembre Y además acabamos de entregar La Canaima 5 5 millones, hay que verle la cara a lo que son 5 millones de Canaima en manos de niños y niñas Del sistema educativo público Gratuito y de calidad de Venezuela Es un fenómeno, una revolución Tecnológica Una gran revolución educativa Para nuestros niños Para nuestras niñas Una gran Un gran logro Por aquí tenemos a un amigo del mundo El compañero escritor Intelectual Europeo Ignacio Ramonet Siempre oportuna Las visitas de Ignacio Ramonet ¿Ah? Hoy precisamente está llegando a Venezuela Para participar en una serie de seminarios Jornadas de formación En nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Allí estará dictando un conjunto de seminarios Sobre lo que es el desarrollo De la nueva geopolítica mundial Lo que es el desarrollo Del pensamiento del comandante Chávez A quien quiso y conoció tanto Ignacio Ramonet Bienvenido ¿Cómo te sientes en esta Venezuela Que arranca su ciclo educativo 2016-2017 hermano? Buenos días presidente Bueno pues Estoy viviendo un día muy hermoso Es un momento tan bello ¿Verdad? Aquí en esta escuela Primero hay que decir que la escuela misma Como arquitectura Es un De una belleza muy particular Es muy impresionante Y se ve que la revolución No está haciendo escuelas Digamos Este Sin gusto O de mala manera Sino que está haciendo cosas bellísimas Para entregárselas A las nuevas generaciones Es tan bello ver a los A los niños A las niñas A los profesores En esta escuela Recibiendo además Todo el material Es algo excepcional Y yo diría Además No sé No creo que las cámaras Lo hayan mostrado Es que la escuela misma Se encuentra en un conjunto urbanístico Que ha transformado completamente Estas barriadas Que eran Muy Este Este Marginadas Con Con una arquitectura Que tenía muy poco Que Que admirar Y sin embargo Con el trabajo de la revolución El trabajo del presidente Chávez El trabajo de usted Del Del gobernador García Carneiro Es ahora De una belleza particular Lo que aquí la misión vivienda Ha hecho El Magnífico paseo marítimo Esta autopista Tan bella Que Uno Está realmente En un lugar Casi paradisíaco Con este mar Aquí enfrente Y por otra parte Aquí estamos Constatando Que la revolución Ha colocado En el centro De sus preocupaciones A la educación Porque como decía usted La educación Es lo que Es lo que libera Es lo que hace A las nuevas generaciones libres A un país libre Es una educación Evidentemente De disciplinas tradicionales Pero también De disciplinas artísticas Pero también De disciplinas productivas Como lo indicaba usted Creando Un ser humano nuevo Un ser nuevo Un hombre Una mujer Nuevos Esto también Es muy importante También porque Contrasta Presidente Lo que está hoy Viendo Y constatando En este momento Con las intervenciones Que acabamos de ver En Yaracuy En Miranda Naragua Etcétera Esto contrasta Con las calumnias Que se cuentan Sobre Venezuela Las campañas Contra Venezuela Que lanzan Los grandes medios Internacionales Esto no tiene Nada que ver Con lo que se dice Sobre Venezuela Aquí se está viendo La revolución En obra La revolución Generosa La revolución Entregando lo mejor Que tiene A las nuevas generaciones Y entregándoselo Con calidad Cuando en el resto Del mundo Efectivamente La tendencia Es a la privatización A la reducción A hacer que cada día Sea más difícil Y más caro Poder estudiar Para muchas Categorías sociales Así que realmente Presidente Le agradezco Esta invitación Estamos viviendo Un momento Muy, muy hermoso Bueno Muchas gracias Un aplauso Las reflexiones Que tenemos Oportunidad De compartir Con uno De los intelectuales Más importantes De los movimientos Alternativos De izquierda Progresistas De Europa Y del mundo Ignacio Ramonet Gracias Compañero Ignacio Ramonet Que está Mira Observando Viendo el mundo Y pueden ver Las dos caras La cara Que en el exterior Promueve la derecha De campaña Y guerra Contra Venezuela Agresión Permanente Contra nuestra patria Esa derecha Apátrida Que se va Por el mundo A mal hablar A dañar A pedir la intervención De Venezuela Y la otra cara La cara De una Venezuela Que estudia Que trabaja Que vive Que sonríe Y que quiere Prosperar Progresar Avanzar Que quiere estabilidad De una Venezuela Que quiere patria Mayoritariamente Que quiere paz Paz Y paz Bueno Hemos tenido Una buena jornada Yo creo que ya El pase de Aragua Se queda Para el informativo ¿Ah? Lo que te pregunté Escalona Bueno Hemos tenido Un buen arranque Con la consigna Con paz Y alegría Comienza Comienza el año Escolar Dos mil dieciséis Dos mil diecisiete Quiero darle Gracias a Dios Por habernos Permitido Y haberme Permitido Ser presidente De la república Para tener La felicidad De ver Un sistema Público De educación De educación Para nuestros niños Para nuestras niñas Y gracias Al pueblo De Venezuela Por tener Esta maravillosa Razón De vivir Y de existir Defender la educación De nuestros hijos De nuestras hijas Vamos a seguir Con la educación Con la cultura Con la cultura Fíjense Esta escuela Lleva el nombre De un gran cultor De La Guaira Felipe Iriarte Aquí está Su compañera Celestina Brito Yo quiero darle Un saludo Y que ella Le dé un saludo A toda Venezuela De este gran cultor Por favor Su hija Y que ustedes Lleven con orgullo Profesora Emilia Directora Lleven con orgullo Y cada niño Cada niña Sepa Lo que fue Cruz Felipe Donde nació Cómo creció El primer día Que agarró un cuatro El primer día Que cantó una canción Y cómo vivió Cómo debe vivirse Hasta el último día De su vida Con dignidad Y con orgullo De la cultura Que él ayudó A crear Desde La Guaira Por favor Bienvenida Buenas tardes Buenas tardes Estoy muy agradecida Este Con el gobernador Señor presidente Por esta inauguración De este colegio Que se dio Gracias al gobernador Cuando echamos Aquella primera piedra Cuando puso El gobernador La piedra Que tiene una palita Y arena Le dije a la A la comunidad Vamos a lograr Que esto se logre Que esto llegue Que el gobernador Dios le va a dar fuerza Para que él Con su trabajo O su gabinete Este Logren esto A los maestros A las directoras Para que en realidad Le enseñen a los niños Este Que el autor del frutero Pregunta al niñito ¿Quién es ese señor? No lo conocemos Pero los maestros Se tienen que dar La tarea De llegar Y enseñar a los niños A que ¿Quién es ese señor? ¿Quién fue ese señor? Que en realidad Dio toda su vida Por la guaira Dio toda su vida Por enseñar Entonces nosotros Bueno Este Vamos a seguir El ledado Del maestro Vamos a seguir Que nosotros Con la voluntad de Dios Gracias presidente Gracias al señor gobernador Y su gabinete Que en realidad Nosotros Los hijos Y yo Deseamos Que los maestros En esta escuela Este Incluyan a los niños La materia Del maestro Iriarte Que eso Desde la asamblea Nacional Este Estaba Hay un acuerdo Donde dice Que Este Ahí está La señora Cecilia Que ella Este Mandaron Una nota Donde En la escuela Se impartiera Una hora O un rato Un cuarto de hora Enseñándole La teoría Del maestro Iriarte Él no es un compositor Fue un guaireño Que en realidad Dio toda su vida Por él Por todas las guairas Él no andaba En carrito Él andaba a pie Con un parto El liceo Con esa camisa Con esa camisa Llega Porque Yo salgo Con mi parto Una camiseta Una camisa Manga larga Y llego Con mi parto Puesto Y mi sombrero El sombrero Era lo único Que se quitaba En la calle En una casa de familia Que íbamos Pero que se quitara Su parto No Entonces La educación Viene del hogar Las maestras Directoras Ellos enseñan Lo que es La parte educativa Pero la educación Viene de la casa Del hogar Entonces yo Le sugerí a la directora Que con su tren ejecutivo Con su tren maestro Le enseñaran A los niños Un poquito Del maestro Y de arte Al presidente Yo le voy a regalar Algo Que en realidad Este Es una cosa Que Nosotros Se hizo El gobernador Incluyó Estas cosas Fueron muy bonitos Yo se le voy a entregar Al presidente Esto Para que él Divulgue Lo lea Y lo guarde En el corazón De él Algo Que en realidad Vea la vida Del maestro Que en realidad Es una cosa Que llevamos aquí Adentro Que es un señor Que debía de De dar Que dio todo Por el todo Que dio toda su vida Por el arte Yo Son 50 años Que estuve con él No es un día No son dos horas Pero sí Ahí estábamos El maestro En el aula de clase El maestro Cuando estábamos En la coral La coral es una cosa La casa es otra Entonces claro Ahí está el señor De la casa El señor De la casa Es de la casa Pero en las escuelas Eres autónomo Dentro de su salón Yo fui alumna De él En realidad Bueno Era un maestro Muy serio Muy disciplinado Con esas cosas Yo en realidad Estoy muy orgullosa De todo esto De estos maestros Que ahora van a impartir A comenzar a dar las clases En esta escuela Gracias al gobernador Que tuvo su granito De arena Y por todo lo que tuvo Por dar esto Porque esto se cumpliera Y desde allá arriba El profesor Está Hoy muy contento Y todo me lo ha dejado A mí Para que yo siguiera El paso que él da Nosotros Desde Mi familia Y yo Estamos muy agradecidos Por el señor presidente El señor gobernador Que también le voy a entregar algo Porque Claro No el libro Porque él el libro Lo tiene Porque él fue uno De los fundadores Que contribuyó Con este libro Entonces Claro A mí me interesa Que el señor presidente Lea eso Para que En realidad Conozca la vida Del maestro Como fue el maestro Como caminaba Por las calles Sin darse cuenta De que usted usa El parto Yo lo uso De otro color No Era igualito Para él Todos eran iguales Para él Todos La humildad de él Era muy grande La humildad de él Era mucho Y la gente Lo admiraba Por eso Y yo tengo Mis hijos Yo los he educado Los educamos muy A él Y nosotros Hemos educado mucho A nuestros hijos Educamos Con valor Con aquella dignidad Que teníamos De pobreza Porque Cruz Felipe Fue un hombre Muy humilde Cruz Felipe No estaba atento De que usted Como presidente Le diera nada Porque él decía Que los gobernantes Él me enseñó A mí Sele No pidas Porque los gobernantes Estaban en la necesidad Mía Para que No vamos a meter Carratico en un gabinete Para que No Entonces Él era muy humilde En esas cosas A él no le gustaba Estar pidiendo Sino que él decía Las cosas se dan Cuando hay que darse Vamos a esperar Y mañana Otro día Vamos a disfrutar El día Vamos a trabajar hoy Y mañana Los levantamos Ponemos el pie En la tierra Y la frente Bien alta Y salimos a la calle Salimos a los liceos A dar clase A trabajar Por la patria Por amor Así es Entonces El señor gobernador Muchas gracias Doña Celestina Algo que yo Con mucho cariño Estas reflexiones Te lo he recomendado Bueno Porque ella en realidad Lo aprecio mucho A él Bueno Muchas gracias Por este libro Y por estos regalos Mira Le regalaron su corbata Su corbata roja Rojita Le regalaron su corbata Algo que escribí La voy a escribir Algo que escribí Fíjense Muy importante La reflexión De la señora Celestina En 50 años Que uno tiene Con un hombre Uno aprende Lo que el esposo Es Si el esposo Es albañil Vamos a aprender A meter un bloque Si el esposo Es carpintero Vamos a trabajar Con una carpintería Por lo menos Ya aprendí algo No, no soy Compositora Ni nada de eso Sino que yo En tiempos libres Le hago algo A él Que como era Yo se lo dedico Y lo voy a leer Para ver si Si le gusta Seguro que no va a gustar Para finalizar Adelante Es un acróstico Un acróstico Que hice Comienza la infancia Cantándole a Juana y José Agárralo Comienza la infancia Cantándole a Juana y José Y José Representa el pentagrama Musical del cielo Universo Universo Y Frutero Han recorrido El mundo entero Zapateando en las notas Y al perfil de los sueños Formando generaciones artísticas Sobre las olas marinas Espléndido músico En orfeones Coro Y orquesta Libre Pentagrama Del como armonioso Inicia día tras día Conocimiento A campeones sonoros Poniendo la armonía Del universo Afeitas en el sol Entrega sutil De las callecitas Y balcones En la guaira Antañona Inmenso mar Con partituras sueltas En sus solas bravías Ríos de cantares Al viento Lisujeros En calma Y salida está la bandera En el barcón Del tiempo Diláctico Altura En sol mayor En re Notas eternas Robusta Está la calma En aire Armonía Y tonos menores Tiembla La corchea Emocionada En reyes Prestancia Encontrará Encontrará La paz de Dios En bellos cantos Del quehacer celeste Un beso De aquí al cielo Gracias a todos Por escucharme esto Una cosita que hice Con mucho cariño Para que Por ocuparme de algo Señor presidente Seguro Muchas gracias Muchas gracias a usted Este homenaje Gracias por todo esto Gracias Y sigamos adelante Un abrazo Bueno muchas gracias Vamos a despedirnos Aquí frente al mar Síganme por aquí Vamos al mar Para decirle Al mar caribe De este Lugar especial Y aquí es el pueblo De Vargas De La Guaira Que se ha acercado A los transportistas De la misión transporte Sigamos el camino Sigamos el rumbo Este es el camino De la patria Hoy se firma En Cartagena El acuerdo definitivo De paz Entre el gobierno De Colombia Y las fuerzas armadas Revolucionarias De Colombia Le deseamos A Colombia Todo el éxito Para la paz Allá vamos Voy Me voy nadando Desde aquí hasta Cartagena Para llevar El espíritu De Hugo Chávez Hugo Chávez Ese gran constructor De la paz De Sudamérica De Colombia Y de Venezuela Allá voy A llevar la voz De Venezuela Aquí Desde este Recinto Educativo Que hemos inaugurado Voy a llevar La voz tuya Bella Compañera Voy a llevar La voz tuya Niña Niño Para que Venezuela Llegue a Cartagena Y le diga a Colombia Que me lo voy a decir Hermana Colombia Ha llegado La hora De la paz Que viva la educación Venezolana Que viva la paz De América del Sur Que viva Venezuela Hasta la victoria Siempre Gracias Venezuela Ha iniciado Exitosamente En paz y alegría El año escolar 2016 2017 Muchas gracias De esta forma Arranca con total éxito El año escolar 2016 2017 El presidente Ha dado orientaciones Claves Para iniciar Este nuevo ciclo Ha otorgado La Canaímara Número 5 millones Y ha inaugurado Varios centros educativos En todo el país Despedimos Esta transmisión De radio Y televisión Para todo el pueblo Venezolano Toma, toma, toma Sí, este lunes 26 de septiembre Más de 7 millones De estudiantes Se incorporan A sus actividades Académicas Para dar inicio A este periodo Escolar 2016 2017 El presidente De la república Nicolás Maduro Se encuentra En el estado Vargas Para la inauguración De la unidad Educativa Cruz Felipe Iriarte Como parte De este Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Par Duas